Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era criado por Hiraiya y Tsunade y se convertía en un ninja legendario? Antes de empezar le mando un saludo a Usekiyuno, Victor Salazar, Alan Caballero, y Nitramover. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 10 Final Por cierto, déjame presentarte a la encantadora supervisora de la tercera y última fase del examen Yugao Uzuki señaló Hiraiya a la mujer de cabello púrpura, que vestía el uniforme habitual de Konoha en lugar de su equipo Ambu. Hiraiya miró a Aku. Pero estoy seguro de que algunos de ustedes ya la conocen. Yugao dio un paso adelante. Está bien, seré el árbitro durante las peleas, tanto ahora como durante las finales reales. La pelea terminará cuando uno de los combatientes sea noqueado, se rinda, muera o yo declare un ganador. ¿Alguna pregunta? Sakura levantó la mano. ¿Qué pasa si es un empate? ¿Como un doble co? En ese caso, no hay ganador y ambos combatientes quedan eliminados, fue la respuesta de Yugao. Sakura parecía inquieta. ¿Más preguntas? No. Si ese es el caso, sigamos. Todos miraban la pantalla mientras destellaban hombres a una velocidad imperceptible. Después de no menos de 30 segundos, finalmente reveló dos nombres. Tenten vs. Muy bien, todos menos Tenten y Omoy, a las gradas. Tenten y Omoy, vengan aquí. Yugao llamó. Mientras Tenten y Omoy se preparaban para pelear, los genin se sentaron en las gradas del lado izquierdo, donde se les unieron sus respectivos Honin Sensei. Jiraiya y el resto se sentaron en las gradas del lado opuesto. Las gradas se elevaron varios metros en el aire, tanto para brindar a los espectadores una mejor vista como para protegerlos de cualquier ataque extraviado. Tenten tiene tanta suerte. Ojalá fuera el primero en pelear. Lee hizo un puchero. No te preocupes Lee, tendrás tu oportunidad. Ahora Tenten necesita que la animes. Bai respondió. Cierto. Vamos Tenten. Ciega a todos con tus llamas de juventud. Tenten sonrió torpemente ante los aplausos excesivamente entusiastas de Lee. Luego miró a Tsunade, que estaba viendo la pelea a punto de comenzar. Un recuerdo doloroso del año anterior resurgió una vez más, escena retrospectiva Tenten estaba en un salón de clases dentro del hospital de Konoha, junto con otros ninjas, estudiando con Tsunade para ser un ninja médico. Todos sus compañeros de clase ya eran adultos, siendo ella la única estudiante de la academia. Hasta ahora, la medicina resultó ser más difícil de lo que esperaba, pero tenía un buen presentimiento sobre la última prueba que se hizo. Es decir, hasta que Tsunade le muestre los resultados de esa prueba. ¿Qué? Tenten preguntó, descorazonada. De las 50 preguntas que tenía la prueba, solo contestó 8 correctamente. Tsunade suspiró. No le gustaba lo que iba a decir, pero tenía que hacerlo. Por el bien de la chica, al menos. Tenten, esta es la tercera prueba que fallas seguidas, comenzó Tsunade. Lo sé. Pero no te preocupes, trabajaré más duro para asegurarme de pasar el próximo. Tenten se apresuró a responder. Tsunade suspiró una vez más. No es solo la cuestión de fallar. Quiero decir, en esta prueba, solo acertaste 8 preguntas de 50. Eso no es ni siquiera un 20%, Tsunade levantó una mano cuando Tenten estaba a punto de protestar para silenciarla. Tenten, ¿no crees que tal vez la medicina no es para ti? Pero, pero, siempre quise ser como tú, Tsunade-sama. Fuiste, eres, mi inspiración para convertirme en una kunoichi. Ella rogó. Y me alegro de que me veas bajo esa luz, pero eso no significa que tengas que seguir el mismo camino que yo. Puedes ser una kunoichi increíble. Vi tus calificaciones en la academia y son prometedor. Solo necesitas encontrar tu vocación correcta. En este momento, solo estás desperdiciando nuestro tiempo. ¿Entiendes? En el fondo, Tenten sabía que tenía razón. Ser ninja médico era un trabajo delicado en el que el más mínimo fallo podía tener horribles repercusiones, y no estaba haciendo un buen trabajo. Tal vez debería renunciar ahora y encontrar algo más adecuado para ella. Está bien, Tsunade-sama. Elegiré otra especialidad entonces, respondió Tenten, conteniendo las lágrimas. Tsunade le sonrió y colocó una mano en su hombro. No dejes que esto te deprima, ¿de acuerdo? Reconozco el talento cuando lo veo. Fin del retroceso ahora es mi oportunidad de mostrarle a Tsunade-sama lo fuerte que soy, pensó Tenten. Omoi no puede perder esta pelea, impresionará a todos con su poder, y es mejor que su oponente vea que el mejor camino es huir. Killer B rapeó, mientras agitaba los brazos frente a su cara. Todos miraron a Kumohonin, aunque él no se dio cuenta, o si se dio cuenta, no le importó. HMMM, así que el Raikage envió a uno de los Hinchuriki aquí, sin protección. Es extraño. Será mejor que lo vigile, reflexionó Jiraiya. Todos los ojos estaban puestos en Tenten y Omoi, ambos listos para pelear. Comenzar. Yugao hizo un movimiento de corte con la mano y saltó hacia atrás. Sin perder tiempo, Omoi desenvainó su katana y cargó contra Tenten, quien sonrió y sacó un pergamino sellado. Abrió otra katana y un shoto, y cargó contra el ninja de Kumo. Sus hojas chocaron entre sí con fuertes sonidos metálicos, produciendo chispas al contacto. Me alegro de que seas mi oponente. Ha pasado un tiempo desde que pude luchar contra otro espadachín. Tenten dijo mientras presionaba en la ofensiva. Pronto te arrepentirás. Kumogakure es el hogar de algunos de los mejores espadachines de todas las naciones elementales. Omoi respondió. Continuaron intercambiando golpes, sin que ninguno de ellos pareciera tener la ventaja. En ese momento, Omoi decidió revelar uno de sus trucos e hizo varios sellos manuales. Ahora sentirás el poder de los espadachines de Kumo. Elemento rayo. Hoja trueno. Omoi canalizó un rayo a través de su katana, que comenzó a crepitar con electricidad y cargó hacia adelante. Tenten trató de bloquear el corte vertical de Omoi, pero para su sorpresa, la katana de Omoi cortó la de ella como si fuera mantequilla. ¿Qué? Tenten preguntó en estado de shock, mientras saltaba hacia atrás para evitar el corte. ¿Aún te alegra pelear contra mí? Preguntó Omoi, sonriéndole. Tenten le devolvió la sonrisa. H.M.P.H. Esto fue solo un contratiempo. Si eres superior a mí en el combate cuerpo a cuerpo, simplemente cambiaré a rango medio en su lugar. Tenten saltó hacia atrás y, en el aire, sacó otro pergamino desellado. Dando una voltereta, abrió el pergamino, enfrentándose a Omoi. Herramientas manipuladas. Tormenta de acero. Múltiples Kuna y Shuriken lo vieron sobre Omoi, quien hizo todo lo posible para desviarlos, mientras saltaba hacia atrás y hacia los lados, para evitar a los que no podía bloquear. Aún así, algunos de ellos lograron rozar su piel, provocándole algunos cortes superficiales. Yo también puedo pelear a medio rango. Omoi clavó su katana en el suelo e hizo varios sellos manuales. Lanzamiento relámpago. Rayo. Omoi lanzó sus manos hacia adelante, liberando múltiples relámpagos, todos los cuales impactaron en Tenten, aún en el aire. Sin embargo, para su sorpresa, Tenten desapareció en una nube de humo, dejando un Kuna y en su lugar. ¿Qué? Omoi se dio la vuelta y vio a Tenten sonriéndole. Pero no tuvo tiempo de reaccionar, y la kunoichi de pelo corto lo saludó con una patada en la mandíbula que lo envió unos metros hacia atrás. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Kiba, un poco confundido. Sabiendo que no tenía tiempo que perder, Tenten abrió un kusarigama de uno de sus pergaminos y volvió a saltar sobre Omoi. El chico de piel oscura sabía que no tenía tiempo para ninjutsu, así que sacó un par de kunai para bloquear su ataque. Mientras estaba en el aire, Tenten balanceó la bola con púas al final de su kusarigama y se la arrojó a Omoi para tratar de bloquearla, pero para su horror, la bola con púas apuntó más bajo de lo que había predicho, y la cadena se envolvió alrededor de sus tobillos. Luego, el pie de Tenten golpeó contra su rostro, derribándolo como un árbol caído. Tenten luego colocó la hoz de su kusarigama en el cuello de Omoi. Dilo, dijo la kunoichi, presionando la hoz contra su cuello. Está bien, está bien, me rindo. Omoi respondió. Tenten desenvolvió el kusarigama y ayudó a Omoi a ponerse de pie. Ganador del partido, Tenten. Anunció Yugao. Tenten saltó y chilló de alegría. Gai y Lee también la vitorearon en voz alta. Tanto Tenten como su oponente derribado regresaron a las gradas. Buena pelea, dijo Omoi. Usar body replacement con uno de tus kuna y fue un buen truco. Tenten le sonrió. Gracias. Y lamento que estés fuera de la final. Está bien. Puedo intentarlo la próxima vez. En serio, ¿qué diablos fue eso? Karui le preguntó enojada a su compañero de equipo que regresaba. Primera pelea del día y pierdes. Oye, cálmate. Esa chica era fuerte como el infierno. Además, me tomó con la guardia baja respondió Omoi. Karui se burló. Sí, vi eso. Mientras tanto, Tenten estaba siendo felicitada por sus compañeros de equipo, cuando alguien más se le acercó. Felicitaciones por tu victoria, Tenten-sa, N elogió a Aku. Ahora veo que te estabas conteniendo cuando peleamos ayer. Eres una kunoichi realmente fuerte. Gracias, Aku. Jaja, sí, normalmente no muestro mis mejores trucos a menos que sea absolutamente necesario, respondió Tenten con una cálida sonrisa. El próximo partido está por comenzar, interrumpió Neji y señaló la pantalla, donde se mostraban más nombres hasta que finalmente se detuvo después de otro buen medio minuto. Tamaki vs. Kegon está bien. Dijo Tamaki emocionada mientras saltaba a la arena. Hora de patear traseros. Tamaki, ten cuidado, advirtió Kiba. Según Akamaru, el nivel de chakra de ese tipo está muy por encima del promedio de Geni. Lo sé, lo sé. No te preocupes, tengo un plan, aseguró la kunoichi gato. Su oponente, uno de los compañeros de equipo de Zu, intervino sin mucho alboroto. Una vez que los dos estuvieron uno frente al otro, Yugao les indicó que comenzaran. Comenzar. Tamaki saltó hacia atrás, se mordió el pulgar e hizo cinco sellos con las manos antes de golpear el suelo con las manos. Jutsu convocando. De una nube de humo, dos gatos vestidos con kimonos azules y rojos sobre una armadura de malla aparecieron al lado de Tamaki. Kegon se encogió visiblemente. ¿Son esos, gatos? Preguntó el ninja Taki, visiblemente asustado. Ratos ninja puntualizó Tamaki, mientras se ponía dos guanteletes con tres largas garras metálicas cada uno. ¿Por qué, tienes miedo de los gatos? No, no es eso, es eso, achou. El ninja Taki estornudó violentamente. No puedo quedarme cerca de los gatos porque, achou. Tamaki no pudo evitar reírse. ¿Eres alérgico a los gatos? Oh chico, este no es tu día de suerte, ¿verdad? Tamaki-chan, ¿qué quieres que hagamos? Preguntó el gato con el kimono azul. La boca de Tamaki formó una sonrisa maliciosa. Denka, Ina, despedazadlo. Los dos gatos asintieron y de repente desaparecieron. Kegon fue asaltado por dos manchas rojas y azules, que dejaron múltiples cicatrices en su cuerpo, mientras estornudaba constantemente y trataba de agitar los brazos sin rumbo fijo en un vano intento de defenderse de sus atacantes felinos. Déjame, achou. No puedo, achou. Esto es achou. Es hora de terminar con esto. Tamaki se apresuró hacia adelante, sus garras brillando con una luz azul. Corte cruzado. Tamaki hizo dos cortes diagonales desde ángulos opuestos, formando una X que Gon logró sacar dos cuna y bloquear el ataque, pero el chakra liberado voló las herramientas de sus manos y lo tumbó de espaldas. Y ahora, me rindo. Achou. Solo quita esas bestias de mí. Achou. Suplicó Kegon. Ganador, Tamaki. Yugao declaró. Buen trabajo muchachos. Tamaki elogió a sus gatos mientras les arrojaba a cada uno de ellos un sabroso manjar. Fue un placer, Tamaki-chan, respondió Ina mientras mordía su golosina. Llámanos de nuevo cuando nos necesites, dijo Denka antes de que tanto él como su hermana desaparecieran en una nube de humo. Tamaki regresó con sus compañeros de equipo, quienes la felicitaron. Desde su asiento a un par de metros de distancia, Shikamaru la miraba con ojos incrédulos. Una kunoichi que convoca gatos para peleas de combate contra un tipo que es alérgico a los gatos. ¿Cuáles son las posibilidades? Shikamaru preguntó con incredulidad. Sí, es como si peleara con un ninja que pelea con comida. Añadió Choji. No creo que exista un ninja así, Choji, y no puso los ojos en blanco. Aún así, sería bueno pelear contra un oponente como ese. Desearía tener su suerte. Mientras tanto, el oponente derrotado de Tamaki también regresó a su equipo. No sabía que eras alérgico a los gatos, le dijo Yoro a su compañero de equipo. Y no lo soy respondió Kegon en un susurro. Pero fue una forma creíble de perder. Y es mejor que empieces a pensar en una forma de perder tu partido sin levantar sospechas. Muy bien, es hora de comenzar el tercer partido. Yugao anunció cuando la pantalla comenzó a mostrar nombres una vez más, hasta que eligió dos. Y fue en ese momento que Shikamaru se dio cuenta de que no tenía la suerte de Tamaki. Su boca formó una mueca al ver los nombres del siguiente partido. Shikamaru nara vs temar y Shikamaru gimió. ¿Por qué tenía que ser ella? Mientras ambos entraban a la arena, o en el caso de Shikamaru, se arrastraba, Asuma se inclinó hacia sus otros dos estudiantes. ¿La conoces? Preguntó el barbudo Honi. Luchamos contra su equipo durante la segunda fase, explicó Choji, y se encogió al recordar cómo. Su equipo es realmente fuerte. Bueno, a excepción de ese tipo encapuchado con la cara pintada, los ojos de Ino se posaron en Kankuro. Se negó a usar su jutsu para no darnos información sobre él, por lo que no sabemos qué tan fuerte es. La chica tiene un jutsu de viento monstruoso que ni siquiera el jutsu de fuego de Shikamaru pudo contrarrestar, continuó Choji. Entonces, la suerte no le sonrió a Shikamaru. Aún así, es un niño inteligente e ingenioso. Estoy seguro de que logrará superar la fuerza superior de su oponente, dijo Asuma. En la arena, Shikamaru y Temari estaban uno frente al otro, Temari sonreía maliciosamente, mientras que Shikamaru tenía una expresión apática. Me alegro de haber tenido que pelear contigo de nuevo. De esa manera podemos terminar la pelea que comenzamos en el barco, habló Temari. Ya que odio dejar un trabajo a medio hacer. Shikamaru resopló. Bueno, al menos uno de nosotros está feliz de estar aquí. No te preocupes. Sé que eres amigo de Naruto, así que intentaré no lastimarte, su sonrisa creció. Mucho. Shikamaru puso los ojos en blanco. Vaya, gracias, ahora me siento mucho mejor. ¿Listo? Yugao preguntó, mirándolos a Andos. Comenzar. Temari no perdió el tiempo y desplegó su enorme abanico de guerra y se preparó para desatar su devastador jutsu de viento. Sin embargo, Shikamaru fue más rápido y se puso en posición para usar el suyo. Jutsu de imitación de las sombras. Temari se vio obligada a cancelar su ataque para poder saltar y huir de la sombra de Shikamaru. Zigzagueó con la esperanza de frenar a la sombra que la perseguía. Maldita sea, no tengo a dónde correr. Temari maldijo para sus adentros mientras comenzaba a buscar en su bolsa de herramientas algo que pudiera ayudarla. Vamos, vamos. Tiene que haber algo que pueda ayudarme o, sí, como esto. Mostrando una sonrisa triunfante, Temari arrojó una bomba de humo en un punto intermedio entre ella y Shikamaru, y pronto ambos fueron envueltos por una creciente nube de humo gris. Incapaz de ver a su oponente, Shikamaru canceló su jutsu. Tu jutsu es inútil si no puedes ver a tu oponente, ¿no? Temari dijo de una manera burlona. Tal vez, pero tu jutsu de viento disipará todo el humo en el momento en que los uses. Tuviste una buena idea, pero no pensaste cómo te afectaría, replicó Shikamaru mientras miraba a su alrededor en busca del más que probable contraataque de Temari. Oh, lo pensé bien. Para su sorpresa, Temari apareció frente a él, su abanico doblado y levantado sobre su cabeza, lista para golpear a Shikamaru con él. Esta vez, fue el turno del genio perezoso de esquivar y huir de los ataques cuerpo a cuerpo de Temari. El jutsu de sombra y fuego, tus músculos subdesarrollados, no hace falta ser un genio para ver que eres un especialista de rango medio, ¿no? Temari preguntó mientras atacaba sin cesar. Iba a decir lo mismo de ti, respondió Shikamaru, mientras esquivaba un golpe en la cabeza. Cierto, pero también entrené en combate cuerpo a cuerpo por si acaso, Temari sonrió con confianza. No tienes que jurarlo. Esos brazos masculinos hablan por sí mismos, señaló Shikamaru. Solo porque mis brazos sean fuertes no significa que sean varoniles. Temari protestó. Shikamaru sacó un par de kunai y bloqueó el ventilador entrante. El golpe fue devastador y el kunai salió volando de sus manos. Ese golpe casi le costó los antebrazos. Ahora que había medido la fuerza de su oponente, solo había una cosa que podía hacer. Me rindo. Shikamaru dijo mientras levantaba una mano. ¿Un coro de qué? Y exclamaciones similares siguieron a la declaración de Shikamaru. El más fuerte vino de Ino. ¿Oh? Preguntó Temari, ligeramente confundida. ¿Tú qué haces? Tal como dijiste, soy un especialista a distancia. Mi jutsu funciona bien cuando peleo junto a mis compañeros de equipo, pero no funcionan mucho cuando estoy solo. Claramente eres un luchador superior, y no puedo esperar derrotarlo. Usted, por lo tanto, este es el mejor curso de acción, explicó Shikamaru. Oh vamos. Temari protestó. ¿Estás seguro de que quieres rendirte? Yugao le preguntó a Shikamaru, quien asintió a cambio. Si ese es el caso, entonces el ganador de este encuentro es Temari. En las gradas, Kankuro vitoreó, mientras que Gaara sonrió un poco. A pesar de su victoria, Temari no se veía tan feliz como cabría esperar. Este es el primer combate entre un ninja de Konoha y otro que no es de Konoha que gana este último. Gracias a Dios que era alguien de nuestro equipo, declaró el titiritero. Eso no es justo. El jutsu de Shikamaru es luchar junto a otros, no solo. Es lo suficientemente inteligente y talentoso como para convertirse en Chunin, se quejó Choji. Tal vez, pero hay momentos en los que un ninja estará solo y no tendrá ayuda, y depender de tu equipo no es bueno, respondió Asuma. Además, mira lo fácil que se rindió señaló Kakashi. No creo que alguien que renuncia cuando las cosas se ponen difíciles, esté listo para convertirse en Chunin. Tal vez debería entrenar para convertirse en un mejor luchador en solitario para los próximos exámenes. Cuando Shikamaru y Temari regresaron a las gradas, la pantalla una vez más comenzó a mostrar los nombres del posible próximo combate. Los tres combates hasta ahora han sido un chico contra una chica, y la chica siempre ganaba. Me alegra ver que hay tantas buenas Kunoichi este año, incluso si algunas no son de Konoha, señaló Kurenai con una sonrisa. Sonrisa de satisfacción. Bueno, parece que el ganador del próximo partido será un niño sin importar el resultado, señaló Shizune. Todos miraron la pantalla y supieron que esta iba a ser una pelea que valía la pena ver, dado el nivel de habilidad de ambos combatientes. Sasuke Uchiha vs Energi y Uga ambos prodigios se miraron antes de llegar a la arena. La mayoría de los Konoha Genin se sintieron aliviados de que dos de los competidores más poderosos iban a pelear entre sí, y al menos solo uno de ellos llegaría a la final. Los adultos, sin embargo, pensaban más o menos lo contrario. Vamos Sasuke-kun, puedes hacerlo. Sakura vitoreó. Sí, muéstrales a todos lo increíble que eres. Karin también gritó. Quería pelear contra cualquiera de ellos, le hizo un puchero, mientras que Tenten puso los ojos en blanco. Nada parece ir a mi manera. Lástima que esta pelea no sucedió en la final, mencionó Hiraiya. Un enfrentamiento entre estos dos seguramente le daría mucha publicidad a Konoha. No subestimes al resto de nuestros Genin, Hiraiya, respondió Tsunade. Estoy seguro de que también darán un gran espectáculo. Sasuke y Energi estaban uno frente al otro, ambos esperando ansiosamente que el supervisor comenzara el encuentro. Dicen que eres uno de los Genin más fuertes de Konoha, dijo Sasuke. Bien. No me gustaría ir a la final porque tuve la suerte de pelear contra un debilucho en las preliminares. Pronto te arrepentirás de esas palabras, Uchiha. Y te darás cuenta de que la suerte no tuvo nada que ver con eso, respondió Neji. Listo. Muy bien, entonces, comienza. Anunció Yugao. Como era de esperar, lo primero que hicieron ambos Genin fue activar sus respectivos doujutsu antes de lanzarse el uno contra el otro. Neji atacó implacablemente con rápidos golpes de palma. Sin embargo, Sasuke pudo igualar su velocidad y bloquear o desviar todos los golpes de Neji antes de que pudieran tocar a Sasuke, aunque no sin cierta dificultad. Al ver que en combate cuerpo a cuerpo todo lo que podía hacer era defender, Sasuke saltó hacia atrás. Muy pocas personas son capaces de luchar contra un Yuga en combate cuerpo a cuerpo. A juzgar por tus movimientos, ¿tienes experiencia luchando contra un practicante de Hendre Fist? Preguntó Neji. Podrías decir eso. Y sé lo que el llamado puño suave puede hacer si me tocas, así que eso no va a pasar, comentó Sasuke. Neji se rió entre dientes. Supongo que peleaste contra Hinata-sama entonces, concluyó el genio Yuga. Pero no creas que eso te da una ventaja sobre mí. La brecha de habilidades entre Hinata-sama y yo es tan grande como puede ser. No puedes esperar derrotar a un león solo porque luchaste contra un gato. No, pero luchar contra Hinata me permitió aprender formas de luchar contra los de tu clase. Como el hecho de que, como especialistas en combate cuerpo a cuerpo, no tienes forma de atacarme desde lejos, una limitación que no tengo. Las manos de Sasuke luego volaron a través de los sellos manuales. Lanzamiento de fuego. Gran Jutsu de bola de fuego. Sasuke lanzó una enorme bola de fuego a su oponente Yuga. Pero lejos de sentirse intimidado, Neji solo sonrió y, en una demostración de velocidad impresionante, saltó a un lado para esquivar la bola de fuego, mientras se lanzaba hacia Sasuke hasta que estuvo nuevamente en el rango de combate cuerpo a cuerpo. Neji logró conectar dos golpes exitosos que apagaron algunos de los Tenketsu de Sasuke antes de que el uchiha saltara hacia atrás y sacara dos kunai. ¿Qué arrogancia, creer que me has descubierto?, respondió Neji, su sonrisa aún presente. ¿Es así como eres, o es un rasgo uchiha? Creo que es lo último, de lo contrario, tu clan no habría sido lo suficientemente estúpido como para intentar apoderarse de toda la aldea. Sasuke estaba haciendo un buen trabajo manteniendo la calma y concentrado, y ese comentario prácticamente aseguró que ya no sería el caso. Por otra parte, esa podría haber sido la intención de Neji. Mide tus palabras, Yuga, antes de decir algo de lo que puedas arrepentirte, amenazó Sasuke con frialdad, mientras agarraba con más fuerza su kunai. Neji, sin embargo, no se desanimó y continuó con su paliza verbal. ¿O si no, qué? ¿Crees que puedes intimidarme, Sasuke? Por otra parte, fue el uchiha quien logró hacerme experimentar el verdadero terror, así que tal vez te estoy subestimando. Te lo advierto, Sasuke comenzó a apretar los dientes. Mientras tanto, en las gradas, la gente escuchaba atenta el intercambio entre los dos prodigios, preguntándose si Neji estaba resentido con Sasuke, o había algo más. ¿Qué diablos está haciendo ese mocoso? Preguntó Tsunade. Creo que está tratando de irritar a Sasuke para que pierda la concentración y pelee de manera más imprudente, dedujo Hiraiya. No me gusta. Neji está jugando un juego peligroso. El destino de nuestro clan es un tema delicado para Sasuke comentó Shisui, inquieta. Está subestimando a Sasuke. Creo que nunca olvidaré los eventos de esa noche. Peleas a diestro y siniestro, el sonido del metal chocando, el olor a madera quemada y sangre derramada, los miembros de mi clan muriendo, todo mientras mi padre Ikari-sama intentaban llevaros a Inata-sama, a Nabi-sama y a mí a un lugar seguro, y dondequiera que mirara, había esos ojos rojos que brillaban en la oscuridad, con Toneji. ¿Dónde estabas esa noche, Sasuke? ¿Dónde dormiste cómodamente en la seguridad de tu hogar mientras los miembros de tu clan masacraban el mío, sin saber la sangre que estaban derramando? Eso lo hizo. Cuando la restricción de Sasuke fue completamente eliminada, el Uchiha más joven se lanzó hacia el prodigio Iyuga, quien ya lo estaba esperando en la postura habitual de Heng le fistió una sonrisa en su rostro, mientras se maravillaba de lo fácil que era incitar a Sasuke. Sin embargo, el prodigio Iyuga descubrió que el ataque de Sasuke no era tan fácil de contrarrestar como esperaba. Los ataques de Sasuke eran rápidos y ponían mucha fuerza en ellos, haciéndolos difíciles de bloquear o parar. Aún así, Neji logró encontrar y capitalizar una apertura y acariciar a Sasuke en el pecho con la palma de su mano. El Uchiha dejó caer su kunai, saltó hacia atrás y tosió un poco de sangre. La sonrisa de Neji se amplió. Puedo sentir tu intención asesina. Es bastante potente, debo agregar. Pero tu deseo de hacerme daño no se hará realidad, al igual que el deseo de tu clan de gobernar Konoha. Sasuke dejó escapar un grito escalofriante y se lanzó hacia Neji una vez más. El prodigio Iyuga sabía que la próxima vez que Sasuke cometiera un error, sería el final del partido. Sasuke lanzó su puño a la cara de Neji, este último levantó la palma de la mano para bloquearlo, y luego su Byakugan reveló que Sasuke estaba de alguna manera detrás de él. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir el confundido Iyuga antes de que Sasuke lo pateara brutalmente en la espalda, haciéndolo caer al suelo de cara. Antes de que Neji pudiera levantarse, Sasuke lo pateó una vez más en el estómago con tanta fuerza que salió disparado por el aire. Al levantarse, Neji vio múltiples shuriken volando hacia él. A pesar de su dolorido cuerpo, el prodigio Iyuga logró esquivarlos ágilmente. Desafortunadamente para él, Neji no se dio cuenta de que los shuriken tenían un cable ninja conectado a ellos. Sasuke tiró de las cuerdas y el shuriken voló en círculos alrededor de Neji, envolviendo los cables a su alrededor, dejándolo inmovilizado y con los brazos pegados a su cuerpo. El chakra de Sasuke-kun se está oscureciendo, Karin habló, mientras sostenía sus manos juntas. No me gusta a dónde va esto, cálmate. Neji hizo enojar a Sasuke, pero estoy segura de que podrá controlar su ira, aseguró Shizune. O al menos, eso era lo que esperaba el ninja médico de cabello negro. ¿Quieres que sea malo? Bien. Te mostraré lo malo que puede ser un Uchiha. Sasuke gruñó mientras hacía sellos manuales. Elemento de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Sasuke exagró un chorro de llamas y usó las cuerdas para dirigirlas hacia el inmovilizado Neji. En el último segundo, Neji logró hacer suficiente fuerza con su cuerpo para jalar a Sasuke y así cancelar su jutsu de fuego, aflojando los cables y liberando sus brazos. Al ver esto como su oportunidad de contraatacar, Neji se lanzó hacia Sasuke, listo para golpear cualquier parte de su cuerpo con un golpe de palma. Sin embargo, tal como sucedió antes, Sasuke desapareció y apareció detrás de él una vez más. Ese es el body flicker. Como pudiste, Neji se volvió rápidamente, pero lo hizo a tiempo para recibir un doloroso puño en la mandíbula inferior. Sin darle tiempo a Neji para reaccionar, Sasuke continuó con su ataque violento, lanzando golpes a diestra y siniestra que el golpeado y Uga apenas podía evitar o bloquear. Todos en las gradas se estremecieron. Le y Tenten se preocuparon más por momentos, mientras que Gai perdió su siempre presente sonrisa alegre y fue reemplazada por una máscara seria y estoica. Inata chilló horrorizada y se llevó las manos a la boca. Nunca vi a Sasuke Kun tan enojado y lleno de odio antes, mencionó Sakura, horrorizada. ¿Qué pasa, imbécil? ¿Tienes miedo del gran y malo Uchiha? Sasuke preguntó burlonamente antes de terminar con un puñetazo en el estómago que tiró a Neji de espaldas. Neji trató de decir algo, pero todo lo que salió de su boca fue un gruñido de dolor. Reuniendo la poca energía que le quedaba, el golpeado y Uga logró volver a ponerse de pie. Está bien, creo que ya vi suficiente, mencionó Yugao cuando estaba a punto de declarar a Sasuke ganador. ¿Qué es, todavía quieres más? Sasuke gruñó mientras sacaba otro par de kunai. Está bien, estoy más que feliz de complacerte. Sasuke, no, detente. Gritó Shizune. Sasuke luego saltó hacia Neji, listo para clavar su kunai en la carne de Lyuga, pero de repente un borrón gris cruzó la arena y golpeó a Sasuke contra el suelo. Al darse cuenta de lo que sucedió, vio a un Shizui enojado inmovilizándolo contra el suelo, mientras que la espada de Yugao estaba a centímetros de sus ojos. Es suficiente, Sasuke, dijo Shizui con calma. Suéltame. Tiene que pagar por lo que dijo. Sasuke gritó mientras se retorcía, pero el agarre de Shizui era demasiado fuerte para él. ¿Por qué me detienes? No escuchaste lo que dijo sobre nuestro clan. Lo hice, respondió Shizui. Pero eso no merece tal merecido. Ya lo venciste, déjalo ir. Al hacer esto, solo estás deshonrando aún más a nuestro clan, Shizui luego miró a Yugao. Termina el partido ya. Yugao asintió y envainó su espada. Ganador del partido, Sasuke Uchiha. Neji no pudo soportarlo más y cayó de rodillas, antes de quedar tendido en el suelo, completamente inmóvil. Tenten y Lehe rápidamente se apresuraron a revisarlo. ¿Cómo es él? Lehe preguntó ansiosamente. No lo sé, pero, no se ve bien, respondió Tenten mientras miraba la forma ensangrentada de Neji. Tal vez pueda ser de ayuda, dijo una nueva voz. Lehe y Tenten se dieron cuenta de que Karin ahora estaba con ellos. Levántale la cabeza, por favor. Créeme, soy médico. Decidiendo confiar en Karin, Lehe y Tenten hicieron lo que ella les indicó. Karin se subió la manga y colocó su antebrazo cerca de la boca de Neji. Muérdeme el brazo. Neji se preguntó qué quería hacer Karin, pero no tenía energía para discutir con ella y decidió obedecer. Mientras hundía sus dientes en su carne, Neji sintió una ola de chakra recorriendo su cuerpo, restaurando su energía, cerrando sus heridas y borrando el dolor. Al menos hasta cierto punto. Después de unos segundos, Neji pudo ponerse de pie por sí mismo. Gracias, respondió el Yuga. ¿Pero por qué me ayudaste? El deber de un médico es ayudar a los heridos. Aunque, si quieres, puedes pensar que estoy tratando de compensar la golpiza de Sasuke-kun, admitió Karin un poco tímidamente. Aunque creo que deberías ir con ellos, mi habilidad solo te reparó un poco. Los tres genin del equipo Gai se volvieron para ver a un par de ninjas médicos uniformados que llevaban una camilla. Neji estuvo de acuerdo y se fue con el ninja médico. De vuelta en las gradas, Sakura también estaba curando a Sasuke de las heridas causadas por Neji. Si bien curar a Sasuke es algo que generalmente disfrutaba, esta vez no hubo alegría. Sasuke-kun, Sakura habló. Déjalo, Sakura. Lo que sea que quieras decir o preguntar, simplemente no lo hagas, dijo Sasuke con frialdad antes de que la pelirrosa pudiera terminar. Oh, tartamudeó Sakura, y continuó curándolo hasta que terminó. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, respondió malhumorado el Uchiha. Gracias. Todos pronto recordaron que el examen aún estaba en curso. La pantalla una vez más comenzó a mostrar nombres, hasta que se detuvo después de unos 30 segundos. Naruto Uzumaki vs Sakura Aruno. Sí, finalmente, mi turno. Naruto vitoreó, levantando los puños. Buena suerte, Naruto-kun, dijo Hinata. Sakura no es el peor oponente contra el que podrías luchar, pero no bajes la guardia, ¿entendido? Kurenai le advirtió. No te preocupes. He estado desarrollando un jutsu especial que estoy seguro me otorgará la victoria. Naruto dijo mientras se dirigía hacia la arena. Mientras tanto, Shizune también le estaba dando algunos consejos a su estudiante antes de la pelea. Y no dejes que pelee contigo en una guerra de desgaste. Naruto-kun tiene una resistencia y niveles de chakra monstruosos, y te agotarás antes que él, explicó Shizune. Sé que eres más inteligente y tienes un mejor control de chakra que él, así que usa eso para tu ventaja. No se preocupe Sensei, lo haré, respondió Sakura antes de caminar hacia la arena también. Naruto y Sakura caminaron el uno hacia el otro hasta que solo hubo un pequeño espacio entre ellos, con Yugao en él. Ambos se miraron fijamente, el fuego de la determinación ardiendo en sus ojos. ¿Estás listo? Comienza. Anunció Yugao. Naruto saltó hacia atrás mientras hacía un sello manual que precedía a su jutsu favorito. Jutsu del clon de las sombras. Una docena de Naruto aparecieron de pequeñas nubes de humo y corrieron hacia Sakura y la rodearon rápidamente. Los clones cargaron contra ella, y Sakura esquivó hábilmente sus ataques antes de disiparlos con sus golpes mejorados con chakra. El Naruto original, que no formó parte del ataque, analizó la experiencia que recibió de sus clones. Maldita sea, tu superfuerza mejoró mucho, comentó Naruto. Luchar contigo en combate cuerpo a cuerpo no es una opción entonces. Sabia decisión, Sakura sonrió con satisfacción. Debería agradecerte por mostrarme esta técnica. Le queda como anillo al dedo a mi excelente control de chakra. ¿Apuesto a que ahora te arrepientes de haberme enseñado esto, no? Naruto solo sonrió y sacudió la cabeza. Absolutamente no. Esto solo aumenta el desafío. Y si no puedo vencerte, entonces no merezco avanzar más. Bien dicho, Sakura hizo crujir sus nudillos. Entonces, es mi turno de atacar. La pelirrosa se lanzó hacia Naruto, con el puño ya levantado. Naruto sabía que bajo ninguna circunstancia, no podía permitir que Sakura lo golpeara ni una sola vez, o el partido terminaría. Sakura parecía pensar que su fuerza mejorada sería suficiente para ganar la pelea. Naruto decidió mostrarle lo equivocada que estaba. El ninja vestido de naranja saltó hacia atrás y una vez más, convocó a más clones de sombra. Atrápenla. Ordenó el original, y los clones cargaron una vez más. Muy inteligente, Naruto, agobiándome con tus clones mientras tú miras cómodamente desde la distancia, dijo Sakura cuando se encontró con el ejército de rubios. Pero al diablo si voy a dejar que hagas eso. Sakura se abrió paso entre los clones, disipando algunos, ignorando el resto y buscando el original. Reunió Chakra en su brazo. Oh? Preguntó Naruto tontamente. Eres mío. Sakura hundió su puño en el estómago de Naruto, quien jadeó cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. Sakura sonrió triunfante. Y para su confusión, Naruto le devolvió la sonrisa. Luego se escupió en una nube de humo. ¿Qué demonios? Preguntó Sakura en estado de shock. Se dio la vuelta y vio al resto de los clones de Naruto, supuso que el original debería estar entre ellos, cargando contra ella, kunai en mano. Sakura sacó su propio kunai y trató de parar la lluvia de cortes. ¿Qué pasó? Sakura vio al Naruto original creando y enviando los clones, comentó Sasuke. ¿Cómo pudo engañarla? Fácil. Naruto usó el jutsu de reemplazo de cuerpo con uno de sus clones. De esa manera, si el original está en peligro, puede cambiar de lugar con un clon y el enemigo no se dará cuenta, explicó Shizune. Sasuke reflexionó sobre las palabras de su sensei. Ese combo no sería muy útil para una persona normal, ya que incluso el ninja con las mayores reservas de chakra no podría crear más que unos pocos clones a la vez. Sin embargo, Naruto podría crear docenas y docenas. Eso significaba que mientras Naruto tuviera clones, podría evitar casi cualquier tipo de daño. Sakura tendrá dificultades para contrarrestar ese tipo de defensa, mencionó Karin. No subestimes a tu compañera de equipo, Karin. Sakura es una chica muy ingeniosa, respondió Shizune, confiada en sus palabras. Volviendo a la pelea, Sakura se estaba defendiendo de los múltiples clones de Naruto, deteniendo sus ataques y disipándolos cuando tenía la oportunidad, cuando se quedó momentáneamente abierta y un clon de Naruto apuñaló su kuna y en su hombro. ¡Ja! El clon gritó en triunfo. Y para su sorpresa, su kuna y se hizo añicos, como si de alguna manera la piel de la pelirrosa estuviera hecha de acero. El resto de los clones compartieron su sorpresa. ¿Qué demonios? Sakura sonrió, agarró al clon por el brazo y lo usó para vencer al resto de los clones estupefactos hasta que solo quedó uno, el Naruto original. ¿Qué, no me digas que puedes usar la fuerza mejorada con chakra para endurecer tu piel? Porque ni siquiera mamá puede hacer eso. Preguntó Naruto, todavía asombrado. Sakura sonrió. Es mucho más fácil que eso, Naruto, y luego, la piel color melocotón de Sakura se volvió marrón grisácea, mientras que su cabello rosa se volvió de un tono plateado oscuro. El nombre del jutsu es elemento tierra. Piel de hierro. Por lo general, lo lanzas de antemano, pero lo modifiqué un poco para que permanezca oculto y se active automáticamente al ser golpeado. De esa manera, puedes atrapar a tus oponentes con la guardia baja, como el cuerpo. Reemplazo. Así que también tienes una defensa impresionante, respondió Naruto. Por supuesto. Soy un médico nin en entrenamiento, y los médicos se encuentran entre los primeros en ser atacados en una pelea. Necesito tener una forma de protegerme que no dependa de una escolta, explicó Sakura. Interesante. ¿Y cuánto dura ese jutsu? Preguntó Naruto. Sakura le sonrió. Como el infierno, te lo voy a decir. Pero, de nuevo, tampoco voy a dejar que prolongues la lucha para que lo encuentres. Bueno, buena suerte con eso entonces Naruto. Entonces formó 10 clones de sombra. No tienes forma de evitar que cree clones, y te quedarás sin chakra mucho antes que yo, y luego solo tendrás tu taijutsu, que sin ofender, no es muy impresionante. Afortunadamente, Shizune sensei me enseñó un jutsu que puedo usar para golpearte a ti y a todos tus clones a la vez, Sakura hizo un sello con la mano e hinchó las mejillas. Niebla venenosa. Sakura exagró una enorme nube venenosa de color púrpura, lo que obligó a Naruto y sus clones a saltar hacia atrás y poner cierta distancia. Comenzó a hacer sellos manuales con uno de sus jutsu de viento, cuando Sakura volvió a hablar. Y si estás pensando en usar tu jutsu de viento para disipar el veneno, ten en cuenta que hacerlo puede enviar la niebla venenosa hacia las personas que nos observan, y no querrías eso, ¿verdad? Sakura respondió. Naruto no podía verla, pero sabía que tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro. ¿Pensaste en todo, no? Preguntó Naruto. Ciertamente lo hice. Así que es mejor que te rindas ahora. El veneno no es letal, pero te infligirá una gran cantidad de dolor, explicó Sakura. Rendirse. No sé el significado de esas palabras dijo Naruto con una sonrisa confiada. Además, solo porque no puedo usar el viento para disipar la nube de veneno, no significa que no pueda deshacerme de ella. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Preguntó Sakura. ¿Shizune Nechante dijo que el veneno que produce es extremadamente inflamable? Preguntó Naruto. Por supuesto que sí. Es una buena manera de deshacerse de él de una manera rápida y fácil, además de ser utilizado como un explosivo improvisado, respondió Sakura. Pero sé que no tienes ningún jutsu de fuego. No, pero tengo etiquetas explosivas dijo Naruto. Sakura lo miró sin comprender. Mierda. Naruto arrojó un kunai con una etiqueta explosiva adjunta y, al explotar, la nube púrpura se incendió. Uno de los clones usó un jutsu de viento ligero para disipar el humo resultante. Y ahora, ya es hora de terminar con esto, declaró Naruto mientras hacía crujir los nudillos. Está bien, tal vez neutralizaste mi estrategia, pero todavía estamos de vuelta en el punto de partida. Con mi piel de hierro, no tienes forma de causarme ningún daño. Sakura dijo mientras señalaba con enojo a Naruto. No, pero tengo un jutsu que te noqueará, uno del que tu impresionante defensa no te protegerá. Replicó Naruto. Sakura se burló. Ja. Si tuviste un jutsu tan impresionante todo el tiempo, ¿por qué no lo usaste antes? Porque no pensé que sería necesario. Y, francamente, porque no creo que merezcas que se use este jutsu contigo. Eres una buena chica. La mayor parte del tiempo las palabras de Naruto estaban llenas de sentimiento. De arrepentimiento estás insinuando que soy débil. Porque no lo soy. Vamos, Naruto, haz tu peor esfuerzo entonces. Sakura se burló de él. Está bien, no digas que no te lo advertí. Naruto disipó sus clones y cargó contra Sakura, quien adoptó una posición defensiva de lucha. Lo siento mucho Sakura, espero que no me odies por hacer esto. De vuelta en las gradas, Tsunade estaba tratando de averiguar de qué tipo de jutsu estaba hablando Naruto. Hiraiya, ¿de qué está hablando Naruto? Porque hasta ahora solo puedo pensar en un jutsu que puede perforar la defensa de Sakura, comentó el Slug Shami. ¿Acaso tú? Sé en cuál estás pensando, y puedo decirte que aún no le enseñé, respondió Hiraiya. Tiene que ser algo que a Naruto se le ocurrió por su cuenta. Por la forma en que habló, no parece ser nada menos que un jutsu de rango A, respondió Tsunade. Todos compartían la curiosidad de Tsunade y Hiraiya sobre el legendario jutsu de Naruto. Aún así, estaban a solo unos segundos de descubrirlo. Aquí viene. Dijo Naruto, formando un sello de mano. Sea lo que sea, estoy listo. Sin embargo, Sakura no estaba lista para el poder que Naruto estaba a punto de desatar. La pobre chica nunca estaría lista. Uchiha are no jutsu. ¿Qué? Múltiples nupes de humo aparecieron alrededor de Sakura, y cuando el humo se dispersó, la pelirrosa se encontró rodeada. Pero no rodeado de clones de Naruto, al menos no normales. Estos clones se transformaron en Sasuke. En una versión desnuda de Sasuke, con solo una voluta de humo cubriendo sus entrepiernas. Los Sasukes desnudos estaban en una variedad de poses sexys, algunas de ellas lanzando besos a la sorprendida Sakura. Hola, hermosa, dijo uno de los Sasuke de una manera muy poco Sasuke. ¿Por qué no vienes a jugar conmigo? Otro dijo con una voz muy sensual. Soy todo tuyo, dijo otro. Todos los demás en las gradas tuvieron diferentes reacciones al ultimate jutsu de Naruto. La mayoría de las chicas de su edad, incluida Ino, sin importar cuánto lo negara más tarde, miraban a los muchos Sasukes desnudos, babeando por la sangre que salía de sus narices. Los niños y algunos adultos se encogieron ante la exhibición. Muchas mujeres, incluidas Tsunade, Shizune y Kurenai, sintieron una mezcla de decepción y rabia desenfrenada. Pero no era nada comparado con la furia que Sasuke estaba sintiendo en este momento. Dondequiera que Sakura mirara, todo lo que veía era a Sasuke desnudo. Apenas podía moverse. Intentó cerrar los ojos, pero no obedecieron las órdenes del cerebro, ya que estaban demasiado ocupados comiendo el dulce para los ojos que tenían delante. Hasta que Sakura no pudo soportarlo más, y la sangre a alta presión que salía de su nariz la lanzó por los aires como si fuera un cohete, hasta que se estrelló contra él, muy alto, techo, solo para estrellarse contra el suelo. Yugao revisó a la kunoichi de cabello rosado. Todavía estaba viva y respirando, aunque inconsciente. Una sonrisa lastiva adornaba su rostro. U, ganador, Naruto Uzumaki, declaró Yugao sin entusiasmo. Sasuke desnudo desapareció, dejando solo a un Naruto sonriente. Hurra. Naruto vitoreó, levantando los puños. Al regresar a las gradas, Naruto fue felicitado por Hinata Yaku. Sin embargo, Kurenai no parecía tan feliz. Una victoria bien ganada, debo admitirlo, dijo Kurenai en un tono helado. Pero tú y yo necesitamos hablar sobre el último jutsu que usaste allí. Lejos de sentirse intimidado, Naruto solo se encogió de hombros. Oye, si la visión de un chico desnudo lleva a Sakura a tal estado, bueno, no diría que está lista para ser Chunin, ¿no crees? Kurenai meditó sus palabras por unos segundos. Supongo que hay algo de verdad en eso. Aún así, desearía que usaras una forma más convencional para derrotarla. No podrás volverla líbido de tus enemigos contra ellos todo el tiempo. Eh, pensé que era una buena manera de noquearla sin hacerle mucho daño. Quiero decir, podría haber convocado a un sapo, pero pensé que era un poco exagerado. Aunque lo habría hecho si no hubiera tenido otro opciones, respondió el rubio. Hinata comenzó a preguntarse si habría sido capaz de resistir la visión de una docena de Naruto desnudos a su alrededor, o si habría tenido la misma reacción que Sakura. Nunca lo sabría, y se dio cuenta de que tal vez era lo mejor. Después de que el ninja médico reanimó a Sakura, la pelirrosa derrotada regresó a las gradas, en tristecida. Bueno, ahí va mi oportunidad de ser Chunin, dijo Sakura, dejando escapar un suspiro. No seas tan triste. Lo hiciste bastante bien contra Naruto. Y siempre puedes volver a intentarlo en seis meses, trató de animar la Shizune, aunque en este momento era de poca ayuda. Una vez más, todos dirigieron su atención a la pantalla, los nombres volvieron a parpadear a una velocidad imperceptible, hasta que se detuvo en dos nombres. Choji Akimichi contra Yoro el heredero del clan Akimichi y el ninja Taki entraron en la arena. Vamos Choji, sé que puedes hacerlo, le dijo Asuma a Choji con una sonrisa genuina que Choji le devolvió. Maldita sea, ¿cómo diablos voy a perder contra este gordo y hacer que parezca creíble? Pensó Yoro, mientras su mente repasaba las posibilidades. Una vez que los dos luchadores estuvieron uno frente al otro, el combate estaba listo para comenzar. Comenzar. Yugao anunció, mientras hacía un movimiento de corte. Choji no perdió el tiempo y cargó contra su oponente mientras hacía un sello de mano. Jutsu parcial de varios tamaños. Los brazos de Choji repentinamente aumentaron su tamaño, y con sus nuevas manos gigantes, trató de aplastar a Yoro como si estuviera tratando de matar un mosquito. Yoro, sin embargo, simplemente saltó para evitar el aplauso gigante y, mientras estaba en el aire, lanzó un shuriken antes de hacer varios sellos manuales. Clon de sombra shuriken jutsu. El shuriken se convirtió en una docena, y Choji instintivamente se cubrió con sus brazos gigantes. Los shuriken se incrustaron en sus brazos, pero con ese tamaño, dolían tanto como si los pincharan con una aguja. Después de limpiar el shuriken, los brazos de Choji volvieron a la normalidad. No está mal, chico, no está mal, felicitó Yoro, mientras le sonreía a Choji. Choji le devolvió la sonrisa, o al menos, trató de sonreír. Ese es solo uno de los muchos jutsu secretos de mi clan. Hay más cuando vino eso. ¿Por qué no me muestras, entonces? Con mucho gusto. Choji hizo otro sello manual. Jutsu de varios tamaños. Para sorpresa de Yoro, el cuerpo de Choji se hinchó e infló hasta convertirse en un globo humano del que sobresalían diminutos brazos y piernas. Luego, la cabeza y sus extremidades desaparecieron dentro de su ropa, como si Choji fuera una tortuga, y la roca humana comenzó a rodar hacia Yoro a una velocidad impresionante. Tanque de bala su mano. Yoro vio su oportunidad y no la iba a desperdiciar. Hizo varios sellos manuales. Eso tampoco está mal, pero no es lo suficientemente bueno. Elemento agua. Pistola de agua. Yoro expulsó un chorro de agua de su boca contra la roca humana, logrando ralentizarla considerablemente. Yoro sabía que si vertía más chakra en el jutsu, podría hacer retroceder a Choji. Entonces, naturalmente, comenzó a restarle chakra, lo que le permitió a Choji ganar velocidad e impulso hasta que finalmente se estrelló contra el ninja Taki, arrojándolo violentamente hacia atrás. Puaj. Todos se encogieron ante la idea de ser aplastados por tal ataque. Yoro ahora estaba lamentando su táctica. Ese jutsu era mucho más poderoso de lo que parecía al principio. Por lo menos, su derrota sería creíble ahora. Haciendo acopio de fuerzas, logró volver a ponerse de pie. Proctor, no puedo seguir. Gritó Yoro, levantando una mano. Aparentemente, Choji escuchó esto cuando canceló su human bullet tank y volvió a su forma habitual. Dado que Yoro ha perdido, Choji es el ganador del partido. Yugao declaró. Está bien. Choji victorió con entusiasmo mientras regresaba a las gradas. En cuanto a Yoro, fue llevado por un par de ninjas médicos. Al regresar a su equipo, sus compañeros de equipo se acercaron a Choji. Lo hiciste, Choji. Y no vitoreó, dándole palmaditas en el hombro. Sí, buena, agregó Shikamaru. Es bueno ver que al menos uno de nosotros irá a la final. Que sean dos. No tengo intención de perder mi partido. Y no respondió a la defensiva. No estaba insinuando nada sobre ti, Yoro. Shikamaru simplemente negó con la cabeza. Sabes, dada su edad, esos ninjas de Takigakure son sorprendentemente débiles, comentó Aku. Uh, ¿qué quieres decir? Preguntó Naruto. Bueno, digamos que cuando comenzó esta ronda, no estaba apostando a que Tamaki-san y Choji-san llegaran a la final, dado que de todos los ninjas presentes aquí, tienen que estar entre los más débiles, explicó Aku. Bueno, Tamaki-san tuvo la suerte de luchar contra un oponente que era alérgico a su convocatoria, intervino Inata. Lástima que no haya personas alérgicas a los sapos, o eso creo, comentó Naruto. Pero, de nuevo, no sería divertido ganar así. Sasuke escuchó la conversación del equipo Kurenai. Parecía que el ninja Taki no sería capaz de mantener su cobertura por mucho más tiempo. Fue un golpe de suerte que el equipo de Sasuke fuera el que guardara su secreto. Karin habría notado que Yoro disminuía a propósito el poder de su jutsu para dejar que Choji ganara. Ino, siendo también un sensor, también lo habría notado, pero estaba demasiado feliz por la victoria de su compañero de equipo como para notarlo o importarle. Está bien, hasta ahora todo bien, dijo Hiraiya, complacido. Tuvimos la mitad de los partidos, y con la excepción de esa chica Suna, todos los finalistas son Konoha Genin. Y estoy seguro de que habrá más en la segunda mitad. Bueno, todavía hay muchos Konoha Genin, observó Tsunade, y escaneó a los competidores restantes. Me alegro de que Naruto haya ganado, pero es una pena que haya tenido que luchar contra Sakura. Quiero que al menos uno de mis estudiantes de medicina llegue a la final. El mundo necesita ver el valor de nuestro ninja médico. Estoy seguro de que algunos de ellos pasarán. Sakura simplemente tuvo mala suerte, respondió Hiraiya. Una vez más, la pantalla comenzó a mostrar nombres, hasta que se detuvo y mostró a los siguientes dos combatientes. Hubo un grito ahogado colectivo, seguido de un silencio ensordecedor. La boca de Gaara se curvó en una sonrisa. Ya era hora. Me estaba cansando de esperar. Todos miraban la pantalla que mostraba los nombres de los siguientes dos combatientes, muchos de ellos con la boca abierta. Shino Aburame vs Gaara o hombre, eso es todo tipo de problemas, comentó Shikamaru. Vaya, pobre Shino, agregó Choji. Ni siquiera nosotros tres pudimos vencer a ese tipo de arena y él tiene que luchar contra él solo. Todos los ojos estaban puestos en Shino, quien como de costumbre no mostraba abiertamente ningún tipo de emoción. Por otra parte, el ninja que usa errores nunca vio a Gaara en acción, simplemente escuchó sobre sus hazañas. Buena suerte, amigo, dijo Kiba, dándole un codazo a Aburame en el hombro. Te animaremos, agregó Tamaki, sonriéndole con simpatía. Tanto Shino como Gaara descendieron a la arena y caminaron uno frente al otro. Yugao se aseguró de que ambos genin estuvieran listos para la pelea. Comenzar. Gritó antes de hacer un movimiento de corte. Shino puso cierta distancia entre él y su oponente, y abrió los brazos hacia los lados. Dos enjambres de bichos Kika emergieron de debajo de sus mangas, provocando unos cuantos eubes de la gente en las gradas, y les ordenó atacar a Gaara, quien permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. El enjambre mortal de insectos voladores pronto se encontró chocando contra un impenetrable escudo de arena cercano. Shino ordenó mentalmente al enjambre que se dividiera en varios grupos, pero se formaría una barrera de arena cada vez que una masa de insectos intentara acercarse a Gaara. Shino luego sacó tres kunai de su bolsa de herramientas y se los arrojó al ninja de arena. Los resultados fueron los mismos. Vaya, ese tipo es intocable. ¿Cómo diablos lo va a golpear Shino? Preguntó Naruto. Necesita encontrar el punto débil de ese escudo y explotarlo, respondió Kurenai. ¿Esa barrera de arena tiene un punto débil? Aku preguntó con escepticismo. Parece que no hay nada que Shino pueda hacer para perforarlo. Cada jutsu tiene una debilidad, Aku, nunca lo olvides, señaló Kurenai. Inata activó su biyakugan y analizó el escudo de arena de Gaara. Parece que la arena está imbuida de chakra, pero, no en la forma del ninjutsu habitual. Es un chakra diferente. Ese tiene que ser el poder de su bestia con cola, concluyó Naruto. Vaya, pobre Shino, tiene uno de los peores oponentes posibles. Gaara decidió que ya le había dado a Shino suficiente tiempo para atacar y pensó que era hora de terminar el encuentro. Hizo un sello manual. Elemento viento. Arena Shuriken. Gaara disparó varios proyectiles hechos de arena a velocidades imposibles. Shino logró esquivar hábilmente a la mayoría de ellos, pero algunos le cortaron la piel en varios puntos. Desafortunadamente para el usuario del error, Gaara acababa de empezar. Haciendo otro sello manual, la arena formó cinco tentáculos, y con otro gesto, los apéndices de las manos intentaron azotar o envolverse contra Shino, obligando a la Burame a ponerse a la defensiva. Hombre, esto es malo, señaló Kiba, preocupado. Ese pelirrojo no solo tiene una defensa impenetrable, sino que su arena también tiene un gran impacto. Es malo decir esto, pero me alegro de no tener que pelear con él. No pierdas la esperanza, Shino es bastante fuerte, intervino Kamaki. Estoy seguro de que él pensará en una manera de, proctor, deseo renunciar, anunció Shino con calma. Hubo un par de jadeos, pero dado el poder del oponente de Shino, nadie se sorprendió por tal decisión. Yugao miró a la Burame. ¿Está seguro? Preguntó la mujer de cabello purpura. Estoy seguro. No hay forma de que pueda ganar esta pelea, por lo que no tendrá sentido alargarla, explicó Shino. Muy bien, le hizo un gesto a Gaara. Ganador de la pelea, Gaara. Tan pronto como Gaara fue declarado vencedor, toda la arena volvió a la calabaza que llevaba a la espalda. El ninja pelirrojo caminó hacia Shino. Hiciste un esfuerzo valiente. No recuerdo a ningún genin aparte de mis hermanos que haya durado tanto contra mí, elogió Gaara. Gracias. Me temo que mi conjunto de habilidades no coincidió con el tuyo. Creo que algunos de mis compañeros con oa genin te habrían dado una mejor pelea, respondió Shino. Tal vez. Estoy seguro de que lo encontraré pronto. Mientras Gaara y Shino regresaban a las gradas, Hiraiya y Tsunade estaban hablando entre ellos una vez más. Ese mocoso es el niño al que ayudaste en Tsuna hace algunos años, ¿verdad? Preguntó Tsunade. Hiraiya sintió a cambio. Ciertamente. Su poder no es nada impresionante. Tengo miedo de pensar que habría sido de él si nunca hubiera reparado su sello. El idiota de su padre tampoco habría sido de mucha ayuda. Me pregunto cómo le habría ido a Naruto contra él, se preguntó Tsunade. Podríamos llegar a ver eso, dado que ambos están en la final ahora, observó Hiraiya. Lo que significa que necesitó acelerar el entrenamiento de Naruto. Después de que Gaara fuera felicitado por sus compañeros de equipo y Shino consolado por los suyos, todos los ojos estaban una vez más en la pantalla mostrando nombres. Más de la mitad de los genin allí ya habían luchado, por lo que aquellos que aún no lo habían hecho estaban comenzando a inquietarse. La pantalla mostraba los nombres de los siguientes dos combatientes. Inata y Uga contra T. Tu turno, Inata. Ve y patré a traseros. Naruto vitoreó. R. Correcto. La chica de ojos blancos asintió antes de dirigirse a la arena. Interesante. Inata fue secuestrada por el ninja de Kumo cuando era una niña pequeña, y ahora tiene que luchar contra otro ninja de esa aldea. ¿Cuáles son las posibilidades? Kurenai se preguntó. Mientras tanto, T. también se estaba preparando para su próxima lucha. Será mejor que no pierdas como lo hizo este imbécil, ¿entendido? Karui le dijo a su compañera de equipo de una manera no tan amigable. ¿Sí? No te preocupes, tengo esto bajo control. Ella aseguró. Va a dar un espectáculo impresionante, todos los que lo vean se quedarán boquiabiertos. Mientras lucha frente a una multitud, hará que su aldea se sienta orgullosa. Killer ve rapeo mientras agitaba sus manos salvajemente. Gracias, Sensei, haré lo mejor que pueda. La chica rubia respondió antes de ir a la arena. Una vez que las dos kunoichi estuvieron una frente a la otra, Yugao se aseguró de que estuvieran listas para pelear. Comenzar. Ambas chicas adoptaron una posición de pelea, y en el caso de Hinata, activaron su Byakugan, Y luego de unos segundos de mirarse, Hinata tomó la iniciativa y se lanzó hacia ella, Lista para darle un golpe con la palma en el pecho. Te bloqueó el ataque de Hinata agarrándola por la muñeca con una mano, Mientras ella intentaba apuñalar a Yuga con la otra, Pero Hinata también agarró la otra muñeca de té después de luchar un poco, Ambas chicas se soltaron y saltaron hacia atrás. Eres bueno. No esperaría que un ninja extranjero supiera la forma correcta de bloquear el puño suave, Elogió Hinata. Hice mi tarea, te le sonrió. Tú también eres buena, sin mencionar que eres bonita. Hinata se sorprendió. ¿Pe bonita? Claro. El cabello corto no se ve bien en la mayoría de las chicas, Pero te las arreglas para llevarlo a cabo, Comenzote además tienes una piel muy suave. Tienes que decirme lo que usas para, Maldita sea té, Deja de coquetear con el enemigo. Karui bramó desde las gradas. Enfocar. C cierto. Lo siento, Karui. Te se disculpó temerosamente mientras se ponía más seria. Lo siento, Hinata-chan, Pero tendré que hacerle daño a esa linda cara tuya. ¿Inata-chan? ¿Cara linda? ¿Coqueteando? Hinata se preguntó a sí misma. Esta chica es. Te voló a través de varios sellos manuales. Lanzamiento relámpago. Relámpago. De repente, El cuerpo de Te comenzó a brillar con una luz brillante extremadamente blanca, Iluminando todo el lugar. Todos instintivamente se cubrieron los ojos, Ya que era casi como mirar directamente al sol. Y en el caso de Hinata, El gyakugan lo empeoró aún más. Ah-ah-ah-ah-k. Mis ojos. Gritó mientras se llevaba las manos, A los ojos y desactivaba su gyakugan. Te sonrió, Habiendo obtenido el efecto deseado, Y sacó un montón de kunai de su bolsa de herramientas, Y se los arrojó al yuga cegado. Sin embargo, La vista de Hinata volvió antes de lo que te esperaba, Y sacando su propio kunai, Lo usó para desviar los cuchillos voladores a un lado, Con una serie de movimientos, Mientras retrocedía lentamente. Ella es una luchadora a distancia. Si tengo que ganar esto, No puedo dejar que se aleje de mí. Necesito acercarme. Hinata pensó. La yuga se lanzó hacia la kumo kunoichi, Lista para golpearla con la palma de la mano. Sin embargo, En lugar de tratar de agarrarla como lo hizo antes, Te hizo varios sellos manuales mientras saltaba hacia atrás. Lanzamiento relámpago. Escudo trueno. Todo el cuerpo de T crujió con electricidad, Mientras chispas azules recorrían su cuerpo. Hinata no tenía su biyakugan activado, Pero se dio cuenta de que fuera lo que fuera, No sería prudente tocarla y canceló su ataque. Te detuviste, Dijo T incluso sin mi biyakugan, Sé que creaste algún tipo de protección a tu alrededor, Que me dañará si te toco, ¿Verdad? Preguntó Hinata. Te le sonrió. Parece que eres más que una cara bonita. Sí, lo lograste. Como probablemente hayas adivinado ahora, No me siento muy cómodo en el combate cuerpo a cuerpo. Omoi y Karui se encargan de eso. Soy el médico del equipo. Y especialista a distancia. Es por eso que aprendí este tipo de jutsu En caso de que no pueda confiar en ellos para protegerme. Pensaste en todo. Eres una kunoichi muy dedicada, Elogió Hinata. Oh, gracias. Es bueno ver a alguien reconociendo mi habilidad, Respondió T, Mientras miraba a Karui, Quien se burló. Aunque, lamentablemente para ti, Ese escudo no servirá de mucho a la larga, Comentó Hinata mientras hacía varios sellos manuales. Te sonrió una vez más. ¿Eso crees? Está bien, Ven e intenta probar la efectividad de mi escudo tú mismo. Planeo. Hinata dijo antes de lanzarse a T una vez más. Observé a Hinata preparar otro golpe de palma. Ella se rió. ¿Crees que puedes dominar mi escudo Konzo? Pero para su sorpresa, eso fue exactamente lo que sucedió. Hinata golpeó a la kunoichi de Kumo en el abdomen, haciendo que se agachara. Hinata aterrizó otro golpe en su mandíbula, enviándola hacia atrás. ¿Qué? Preguntó Karui, incrédula. Muy bien. Muéstrale quién es el jefe, Hinata. Naruto vitoreó. Hinata no pudo evitar sonrojarse un poco al escuchar las palabras de aliento de su compañera rubia. Aún así, se obligó a sacar a Naruto de su mente y concentrarse únicamente en la recuperación de T, que se frotaba la mandíbula, su escudo ya no estaba activo. C. ¿Cómo, cómo pudiste? Preguntó T, incrédulo. Entonces, notó algo en las manos de Hinata. También crepitaban con electricidad. ¿Qué? ¿Tú también usas rayos? Pero los yugas no usan ninjutsu. Hinata solo se encogió de hombros. No soy el típico yyuga, activó su yagugan una vez más. Y lo siento, pero tengo que terminar con esto ahora. T entró en pánico cuando Hinata se acercó a ella y trató de hacer los sellos manuales de su jutsu cegador, pero no fue lo suficientemente rápida. Lanzamiento relámpago. Relámpago, 8 trigramas. 16 palmas. 2 palmas. 4 palmas. 8 palmas. 16 palmas. Hinata supuso que la versión más débil del combo característico de su clan sería suficiente para lidiar con ella, y sus suposiciones resultaron ser correctas. Después de que terminó su ataque, T yacía en el suelo, magullada e incapaz de moverse, pero aún viva de todos modos. Yugao fue a revisar a la Kumoku no Ichikaida, y al ver su estado, tomó una decisión. Ya no puedo pelear. Ganadora, Hinata y Uga. Hinata suspiró aliviada. Karu y gimió, pero sus gemidos fueron ahogados por los fuertes vítores de Naruto. Un par de ninjas médicos llegaron para llevarse a T, mientras Hinata regresaba a las gradas con su equipo. Bien hecho, Hinata. Naruto le dio una palmadita en la espalda. Sabía que podrías hacerlo. Las mejillas de Hinata se tornaron ligeramente rosadas. Je, gracias. Ella era una oponente realmente fuerte. Y si hay que creer en sus palabras, ni siquiera era una luchadora real, agregó Kurenai. Kumo suele ser muy riguroso con el entrenamiento de sus ninjas. Bueno, ese tipo que venció a Tenten no se veía fuerte, señaló Naruto. Debido a que era un especialista en combate cuerpo a cuerpo, uno de los mejores oponentes que Tenten podría haber enfrentado. Si Tenten se hubiera enfrentado a un especialista de largo alcance, como Suna Kunoichi, no creo que hubiera salido victoriosa, explicó Kurenai. Naruto asintió y luego se volvió hacia Aku. Muy bien, Aku, solo te queda. Asegúrate de ganar, no podemos llegar a la final sin ti. Aku le sonrió a Naruto. No te preocupes, no planeo perder. Quedan muy pocos Geni. Tal vez Aku-kun sea el próximo en pelear, dijo Hinata, notando que la pantalla estaba mezclando nombres una vez más. Sin embargo, todavía no sería el turno de Aku. Kiba Inuzuka vs Karimuzumaki Muy bien, finalmente mi turno. Kiba vitoreó mientras saltaba a la arena. Vamos a Kamaru, tuvimos suerte de tener un oponente tan fácil. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Preguntó Karim enfurecida. Kaka se suspiró. Pensé que le había enseñado a Kiba a no subestimar a ningún oponente. Supongo que necesito trabajar más en eso. Pensó el Kopi Ninja. No dejes que te afecte, le aconsejó Shizune. Ahora, Inuzuka por lo general confía en moverse rápido y golpear fuerte, así que si le sigues la pista no deberías tener ningún problema. Tampoco dejes que ese perro te sorprenda. Karina asintió. No se preocupe Sensei, haré que se sienta orgulloso. Kiba y Karim caminaron hacia el centro de la arena. Una vez que Yugao comprobó que estaban listos, anunció el comienzo de la pelea. Comenzar. Ambos combatientes no perdieron tiempo e hicieron un sello manual con ambas manos. Arte de mimetismo de bestias. Jutsu de cuatro patas. Jutsu del clon de las sombras. Kiba se paró en cuatro patas como un animal. Había un fino velo de chakra parpadeando por todo su cuerpo. Sus colmillos y uñas crecieron un poco, pero lo suficiente para darle una apariencia de animal. Mientras tanto, aparecieron cuatro clones junto a Karin. Idiota, ¿crees que eso me impresiona? Solo me diste más objetivos para alcanzar. Vamos, a Kamaru. Kiba gritó antes de atacar a Karin, su leal perro corriendo detrás. Karin y sus clones sacaron un kuma y cada uno y se prepararon para la pelea. Todos notaron que Kiba metió la mano en su bolsa de herramientas y sacó algo que los pelirrojos no pudieron ver. Toma eso. Kiba gritó mientras arrojaba los artículos a los pies de Karin, que explotaron en una nube de humo. ¿Bombas de humo? Karin pensó. Al enfocar su chakra en la nariz, los miembros del clan Inuzuka podían desarrollar un sentido del olfato tan fino que era casi tan bueno como el de sus compañeros caninos. Esto les permitía rastrear a sus enemigos por su olor, generalmente en lugares con poca o ninguna luz. Entonces, naturalmente, la forma lógica de usar esta ventaja es crear una situación de ceguera para ambos combatientes. Con el enemigo cegado, los Inuzuka podrían moverse para matar. Claro, se podían escuchar, pero eso se podía arreglar fácilmente con sigilo. Desafortunadamente para Kiba, se olvidó de que estaba luchando contra un enemigo que tenía otro sentido que podía usar para reemplazar la vista. Cuando Kiba y Akamaru se movieron para golpear a Karin, o a uno de sus clones, todos olían igual, sus ataques fueron bloqueados por expertos, para su sorpresa, y a su vez fueron expulsados de la nube de humo, que se disipó por sí sola. Unos segundos después. ¿Qué? ¿Cómo pudiste verme? Preguntó Kiba, indignado, mientras se ponía de pie. Soy un sensor, imbécil. Puedo señalar tu ubicación en todo momento, así que tratar de cegarme es inútil, respondió Karin. Está bien, entonces. No quería recurrir a esto tan pronto, pero necesito ganar esto, Kiba sacó otro objeto de su bolsa de herramientas, algo muy pequeño, y se lo arrojó a Akamaru, cuyo pelaje blanco se volvió rojo. El infierno. Preguntó Karina. ¿Le diste a tu perro una pastilla de soldado? Ciertamente lo hice, Kiba luego se comió otra pastilla. Ahora comienza la verdadera pelea. Vamos Akamaru. Kiba se encorvó e hizo un sello con la mano, y el ahora rojo Akamaru saltó a su espalda. Arte de imitación de bestias. Clon humano de bestias. Después de una explosión de humo, todos vieron que Akamaru se había convertido en una copia perfecta de Kiba. Karin no estaba impresionada. ¿Sabes que todavía puedo decir cuál es cuál, verdad? Preguntó Karin, mientras ajustaba sus anteojos. El chakra humano y el chakra animal no podrían ser más diferentes. Aunque en tu caso, apenas. HMPF. Debes pensar que estoy tratando de engañarte, replicó Kiba. Te voy a hacer pedazos. Kiba y su perro convertido en humano, corrieron hacia Karin una vez más. La pelirroja y sus clones adoptaron una postura defensiva, aunque ninguno de los dos estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Colmillo pasando colmillo. Kiba y Akamaru se convirtieron en ejercicios vivientes, volando hacia Karin a gran velocidad. Los clones instintivamente fueron a su encuentro en combate, todos ellos se desmayaron en el momento en que Inuzuka y su perro hicieron contacto con ellos. Pero el ataque no terminó ahí. Una vez que los clones de Karin fueron destruidos, Kiba y Akamaru fueron por la verdadera Karin, que apenas podía esquivar los feroces ataques. Maldita sea, ¿por qué diablos tuve que subestimar al chucho? Karin maldijo por dentro. Vamos, Karin, piensa. Tiene que haber algún punto débil para, oh, ya sé. Después de esquivar un ataque, la mano de Karin alcanzó su bolsa de herramientas y, haciendo eco de las acciones anteriores de Kiba, sacó algunas bombas de humo y las arrojó en el momento en que Kiba y Akamaru se abalanzaron sobre ella, girando una vez más. Si bien Kiba tenía un increíble sentido del olfato, es demasiado difícil, por no decir imposible, usarlo cuando giras a gran velocidad dentro de una nube de humo. Desorientados, Kiba y Akamaru se vieron obligados a detenerse. Tienes una mente rápida, pero solo estás retrasando lo inevitable, se burló Kiba. ¿Tú crees? Karin preguntó de nuevo. Sí. No puedes evitarme para siempre. Soy más rápido y más fuerte que tú, y te quedarás sin bombas de humo. Entonces no tendrás donde esconderte, respondió Kiba. Karin se rió entre dientes. Oh, verás que tengo un excelente escondite, replicó Karin. Kiba estaba a punto de decir algo cuando el humo comenzó a disiparse, revelando la figura de Karin. Kiba estaba a punto de atacar, cuando para su sorpresa, se dio cuenta de que Karin lo sostenía prisionero, o mejor dicho, el Akamaru transformado, envuelto con unas extrañas cadenas que salían de la espalda de Karin. El pelirrojo de anteojos sostenía un kunai en su cuello. Muchas personas piensan que ser un sensor solo es bueno para buscar personas desaparecidas, y tienden a ignorar los muchos usos que tiene para la batalla. Como localizar enemigos dentro de una nube de humo, Karin sonrió a Kiba, mientras presionaba un botón. Kunai contra el cuello de Akamaru, sacando un poco de sangre. Ahora tienes que preguntarte, ¿qué es más importante para ti? ¿Convertirte en Chunino en tu perrito? Kiba se quedó sin habla por unos segundos, mientras su cerebro pensaba en posibles formas de rescatar a su mejor amigo de cuatro patas. Pero estaba solo, sin ningún tipo de apoyo, y no podía sorprender a Karin. Saludó a sus dientes, mientras maldecía algo inaudible. Está bien, tú ganas, admitió Kiba, suspirando. Miró a Yugao. Prodcore, deseo renunciar. Yugao asintió. Muy bien. La ganadora de este combate es Karin Uzumaki. Karin liberó a Akamaru, quien volvió a convertirse en un perro, y caminó hacia Kiba, gimiendo de culpa. Oye, no te sientas mal por eso, aseguró Kiba mientras rascaba la oreja del perro. Le puede pasar a cualquiera. Nos confiamos demasiado, eso es todo. La próxima vez lo haremos mejor. Akamaru dejó escapar un débil ladrido como disculpa. Después de eso, tanto el ganador como el perdedor regresaron a las gradas. Gané, 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 gané. Karin vitoreó, saltando arriba y abajo al regresar a su equipo. Buen trabajo, Karin. Sabía que podías ganar, la elogió Shizune mientras le daba una palmada en el hombro. Lo sabemos, lo vimos, Sakura puso los ojos en blanco. Solo dices eso porque estás celoso, no puedes ser tan bueno como yo. Karin infantilmente le sacó la lengua a Sakura, luego se giró hacia Sasuke. ¿Viste eso, Sasuke-kun? Sasuke suspiró. ¿No escuchaste a Sakura? En realidad estábamos mirando. Esta vez, fue Sakura quien le sacó la lengua a Karin. Hombre, estoy tan contento de que Karin e Echan haya ganado, dijo Naruto a sus compañeros de equipo. El clan Uzumaki por la victoria. Una vez más, la pantalla comenzó a mostrar nombres a una velocidad imperceptible. Solo quedaban 6 personas, todas ellas miraban fijamente la pantalla hasta que se detuvo, esta vez mucho más rápido que antes. Hino Yamanaka vs. Karui ya era hora, dijo Hino mientras se dirigía hacia la arena. Buena suerte, Hino. Shoji le dijo. Lo que dijo, agregó Shikamaru. Uh, no puedo darme el lujo de perder, dijo Karui mientras miraba a su oponente. Si ninguno de nosotros llega a la ronda final, Raikage-sama nos desollará vivos. Gracias a Dios que mi rival no parece demasiado. No me confiaría demasiado. Tal vez finges ser débil para que bajes la guardia, comenzó Omoi. Y ella tiene algún tipo de límite de línea de sangre super devastador que no se mostró todavía porque no quería llamar la atención, y luego muchas aldeas irán tras ella por, no seas tan tonto, o te romperé el cráneo. Karui no va a perder, su enemigo no confunde, e incluso puede presumir, ya que el partido está en la bolsa. Killer Bain interrumpió a Omoi con uno de sus golpes. Gracias, Sensei. A diferencia de esos dos, no perderé, afirmó Karui con firmeza. Una vez que las dos kunoichi estuvieron una frente a la otra, el supervisor comprobó que también estaban listas para pelear. Hizo un movimiento de mano cortante. Comenzar. Karui no perdió el tiempo y, al igual que su compañero de equipo masculino, lo primero que hizo fue desenvainar su katana y cargar contra Hino. Hino sonrió y sacó algo de su bolsa de herramientas. Karui vio que era una bomba de humo. No pudo evitar que la rubia lo usara. La pelirroja se vio obligada a detenerse cuando perdió el rastro de su enemigo. Desafortunadamente para ella, Hino era completamente consciente de dónde estaba. Jutsu del grito mental. Karui sintió como si cien voces gritaran a todo pulmón en sus oídos. Dejó caer su katana mientras sus manos instintivamente se tapaban los oídos de dolor, mientras se tambaleaba hacia atrás. El humo se disipó poco después. Mi mindes crean Jutsu no tiene mucho alcance, pero es bastante efectivo, ¿no crees? Preguntó Hino, su boca formando una sonrisa. Y cumple su propósito de mantenerte lejos de mí. A juzgar por tu katana, eres del tipo cuerpo a cuerpo, ¿no? Y supongo que eres un especialista en ninjutsu de largo alcance, respondió Karui. Inteligente. Muy inteligente. Pero como mi compañero de equipo te demostró antes, entrenamos para eliminar nuestras debilidades, dijo mientras sacaba un par de shuriken. Oh, sabes cómo usar shuriken, eso lo cambia todo. Hino respondió con fingido terror mientras estrechaba sus manos de manera teatral. Ahora voy a darte una razón para que tengas miedo de verdad. Elemento rayo. Transmisión de rayo shuriken. La kunoichi de Kumo infundió su shuriken con chakra relámpago y los arrojó hacia adelante en un amplio ángulo, creando una cadena relámpago entre los dos. Si crees que tengo miedo de eso, piénsalo de nuevo. Hino gritó antes de saltar ágilmente sobre la cadena de rayos, aterrizando sobre sus pies. ¿Eso es lo mejor que tienes? Karui sonrió. Ni siquiera cerca. Esta vez, Karui lanzó una docena de shuriken, todos formando cadenas luminosas entre sí, creando lo que podría describirse como una telaraña eléctrica. Una telaraña eléctrica que volaba hacia Hino. La heredera de Yamanaka solo tuvo un par de segundos para elegir qué espacio podía usar para evitar el ataque. Saltó a través de la brecha que pensó que era la más grande, pero calculó mal el salto y su pierna adornó una cadena de rayos, electrocutándola. Afortunadamente para Hino, el impacto fue doloroso pero no lo suficientemente fuerte como para noquearla. Solo necesitaba sacudirse el entumecimiento de su cuerpo y volver a ponerse de pie lo antes posible. Sin embargo, cuando estaba tratando de hacer eso, Karui ya había recogido su katana y corrió hacia Hino. Pateó a la rubia, tirándola de espaldas. Sin perder tiempo, Karui plantó un pie en el pecho de Hino y apuntó su katana a su rostro. Dilo, ordenó Karui. Hino maldijo por dentro. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Bien. Me rindo. Ganador del partido, Karui. Anunció Yugao. Con su victoria ya asegurada, Karui envainó su katana y ayudó a Hino a ponerse de pie. Fue un buen partido. Luchaste con fiereza y coraje, le dijo Karui a Hino. Hino simplemente suspiró. Gracias, pero supongo que no fue suficiente para ganar. Sigue entrenando, y estoy seguro de que llegarás lejos. Siempre habrá más exámenes en el futuro. Ambas chicas regresaron a sus equipos, una siendo consolada por su pérdida y la otra felicitada por su victoria. Después de eso, todos los demás volvieron a mirar la pantalla, que mostró los cuatro nombres restantes durante unos segundos antes de mostrar el penúltimo, y por eliminación, el último también, partido preliminar. Kankuro vs. Fuya era hora, se burló Kankuro mientras se dirigía a la arena. Yay, mi turno. Fud hijo felizmente mientras volaba hacia la arena. Eso significa que pelearé contra Rogle en el último partido, concluyó Aku. Lástima que tengo que luchar contra uno de los pocos Konoha Genin de los que no sé casi nada. Por lo que me dijo Nehini-san, Leesan no puede usar ninjutsu ni genjutsu por alguna razón, y usa exclusivamente taijutsu, informó Inata al ninja de hielo. Lo que significa que mientras mantengas la distancia entre ustedes dos, deberías estar bien, agregó Naruto. Es más fácil decirlo que hacerlo. Leesan parece un oponente duro, respondió Aku mientras miraba a Le, quien a su vez tenía toda su atención enfocada en la penúltima pelea. Sabes, estoy un poco interesado en Kankuro, mencionó Naruto. Estaba entrenando para ser un titiritero ninja. Quiero ver cómo pelean. Una vez que ambos luchadores estuvieron listos, Yugao indicó que podían comenzar. Comenzar. Kankuro no perdió el tiempo y se quitó el paquete envuelto de la espalda, y lo desenvolvió también, revelando su títere, un humanoide de tres ojos y cuatro brazos con dientes irregulares y peinado castaño puntiagudo que sobresale de la parte superior de su cabeza y enmarca los lados. Su cuerpo cubierto por una capa irregular de color marrón opaco. Ahora, todos verán el poder de los titiriteros ninja de Suna. Contemplen a Karasu, mi primera marioneta. Kankuro se jactó mientras creaba varios hilos de chakra con sus dedos y los unía a la marioneta. Ahora, comencemos. Kankuro hizo un movimiento con la mano, y Karasu abrió la boca y disparó una andanada de Sembon a la chica de cabello verde. Las alas brotaron una vez más de las caderas de Zu y volaron alto en el aire para evitar ser golpeado. Kankuro sonrió. ¿Crees que puedes escapar de mi marioneta? No hay escapatoria de Karasu. Kankuro gritó mientras movía sus brazos hacia arriba. Karasu se elevó en el aire y se lanzó hacia el Fu volador, quien voló hacia atrás mientras hacía algunos sellos manuales. En realidad, creo que puedo esconderme. Fu respondió, sin perder nunca su sonrisa. Ocultándose en jutsu de polvo de escamas. Fu exhaló polvo brillante de su boca, formando una nube brillante y brillante que cegó a todos los que la miraron. Kankuro instintivamente se protegió los ojos, lo que por cierto hizo que Karasu se moviera en una dirección aleatoria, apartándose del camino y dejando una oportunidad para que Fu atacara. Entendido. La Taki Kunoichi gritó mientras se lanzaba hacia Kankuro, Takigakure no Irluin. El puño de Fu conectó la cara de Kankuro, haciendo un crujido enfermizo, causando que aquellos que lo escucharon se estremecieran. Fu, sin embargo, estaba un poco confundido. Cuando golpeó a Kankuro, no sintió como si golpeara carne, piel y hueso, sino un material mucho más duro, como la madera. Y para aumentar su confusión, la cara de Kankuro comenzó a pelarse y caerse, revelando a Karasu. Oh. Preguntó tontamente. Jaja. Soy yo quien te atrapó. Kankuro dijo desde atrás. Con unos pocos movimientos de dedos, Kankuro hizo que Karasu atrapara a Fu con un abrazo de cuatro brazos. Ahora ríndete, o mi títere te aplastará hasta la muerte. Eres un tipo divertido, respondió Fu, incapaz de mirar a Kankuro a los ojos. Nunca vi a un ninja que use esos artilugios para luchar. Sí, sí, lo que sea. ¿Te rindes o no? No, no lo creo, respondió Fu con indiferencia mientras se separaba del abrazo mortal de Karasu, apartando los cuatro brazos del cuerpo principal. Guau. Kankuro gritó, sorprendido. Ni siquiera los adultos fueron lo suficientemente fuertes para romper el fuerte agarre de Karasu. ¿Qué diablos te dan de comer, niña? Perdón por romper tu juguete, por cierto, respondió Fu. Su disculpa parecía genuina. Parece caro. Lo es. Pero no es un juguete, y no está roto. Ahora mira. Y con más movimientos de manos, Kankuro volvió a unir los cuatro brazos al cuerpo principal. Bueno como nuevo. No importa lo fuerte que lo golpees, no podrás romper mi marioneta. Me está empezando a gustar cada vez más tu marioneta, mencionó Fu, claramente intrigado. ¿Te importa si lo tomo prestado? Ja. Como el infierno, le daré esta obra de arte a cualquiera que... ¿Qué demonios? Kankuro gritó en estado de shock. Para su horror, Fu había creado hilos de chakra con las yemas de sus dedos y también se los unió a Karasu. ¿Puedes usar hilos de chakra también? Fu se encogió de hombros. Sí. No pueden todos. Ella preguntó. Tanto Fu como Kankuro comenzaron a luchar con sus hilos de chakra durante unos segundos, hasta que Fu logró dominar a Kankuro y arrebatarle a Karasu. Oye, devuélveme a Karasu, ladrón. Ahora tu juguete es mío. Gritó infantilmente, antes de hacer algunos movimientos con las manos para hacer que Karasu atacara, pero todo lo que hizo fue hacer que la marioneta se moviera en un patrón errático mientras agitaba los cuatro brazos salvajemente. Parecía como si la marioneta estuviera teniendo un ataque. Vaya, esto es mucho más difícil de lo que parece. Por supuesto que lo es. Se necesitan años de práctica para aprender a controlar una sola marioneta. Ahora devuélveme a Karasu. Kankuro repitió enojado mientras cargaba contra Fu. Oh, bueno. Pensé que sería divertido usar esto para derrotarte, pero supongo que tendré que hacerlo a la antigua. Fu disipó los hilos de chakra, liberando a Karasu, mientras alas brotaban de sus caderas, y voló hacia Kankuro, su puño derecho hacia atrás. Kankuro, que también estaba cargando contra Fu, no tuvo tiempo de reaccionar o usar el reemplazo de cuerpo cuando el puño de la chica de cabello verde conectó con su ojo izquierdo, arrojándolo hacia atrás, haciendo un ruido sordo al caer. Uh, Kankuro gimió, mareado. Después de unos segundos, logró ponerse de pie, pero después de un golpe como ese, no había mucho que pudiera hacer, Proctor, deseo perder, muy bien. Ganador del partido, Fu. Yugao declaró. Fu vitoreó en voz alta, mientras un par de ninjas médicos se llevaba a Kankuro. Bueno, tal vez perdió, pero su títere fue bastante impresionante, comentó Naruto, cuando vio que se llevaban al ninja Asuna. Además, tuvo la mala suerte de pelear contra alguien que sabía cómo usar hilos de chakra, sin mencionar que era increíblemente fuerte, mencionó Aku. En serio, ¿dónde esconde el músculo? Porque eso no se parecía a la técnica de superfuerza de Tsunade-sama. Puedes preocuparte por eso más tarde, Aku. Ahora tienes un partido que ganar, le recordó Kurenai. La pantalla gigante mostró los nombres de los dos últimos genin restantes. Rock Lee vs a Kuyuki no puedo creer que haya tomado tanto tiempo para poder pelear. Lee gritó con entusiasmo. Josh. Si me hicieran esperar más, mis llamas de juventud me habrían quemado por dentro. Si te hace sentir mejor, piensa que dejaron lo mejor para el final. Bye respondió igual de emocionada. Ahora ve allí y hazme sentir orgulloso. Lee asintió y saltó a la arena. Y no solo te haré sentir orgulloso, Sensei. Me aseguraré de impresionar a Sakura-san con mis movimientos juveniles y poderosos. Lee pensó mientras echaba un vistazo a la pelirosa. Aku llegó allí a un ritmo mucho más tranquilo. Miró a su equipo, quienes le sonrieron, y en el caso de Naruto, le dieron un pulgar hacia arriba, luego miró al equipo de Lee, o mejor dicho, como el único miembro femenino. Será mejor que tenga cuidado de no lastimar mucho a Lee. Tenten-chan no apreciaría que lastime a su compañero de equipo, luego negó con la cabeza. ¿Qué diablos estoy pensando? Ni siquiera sé cuán fuerte es Lee para pensar eso. Y debería concentrarme en ganar esto. Zabuza-sama también me está mirando, además de Yugao-san. No puedo decepcionar a ellos. ¿Estás listo? Yugao preguntó al geni. Ambos asintieron a cambio. En ese caso, que comience el último partido preliminar. Lee no perdió el tiempo y se lanzó hacia Aku, con el puño ya levantado. En menos de un segundo, ya estaba en el rango de combate cuerpo a cuerpo, y el genin vestido de verde golpeó a Aku en la cara. Sin embargo, Aku desvió hábilmente su puño con un ligero golpe en la muñeca y pasó corriendo junto a él mientras sacaba algo de entre su kimono. Lee se dio la vuelta y vio que se formaba un charco de agua a los pies de Aku. Lee pudo ver que el agua provenía de un rollo de sellado. Dedujo que Aku usaría esa agua para su futsu. Eres rápido. Hay muy pocos genin que pueden igualar mi velocidad, comentó Lee. Gracias. Para los ninjas que no son físicamente fuertes como yo, aumentar la velocidad es esencial, respondió Aku. Algunos dirían que admitir tener una resistencia física inferior a la media era una tontería, pero en este caso, no importaba. No es que Lee no haría nada diferente. Y usaste la ventana de oportunidad para invocar esa agua, Lee no se desanimó en lo más mínimo. Muy bien, veamos que es más fuerte, tu hielo o mis llamas de juventud. Aku sonrió y comenzó a hacer sellos manuales a un ritmo casi imperceptible. Como desees, Lee esan. Elemento agua. Clon de Agua Jutsu. El agua del charco comenzó a subir y tomó la forma de tres figuras vagamente humanoides que rápidamente se convirtieron en réplicas exactas de Aku. Los cuatro se dispersaron por la arena. Buen truco, pero sé cuál de ustedes es el verdadero. Lee declaró mientras se precipitaba hacia uno de los Aku y saltaba sobre él. Torbellino de Konoha. Sin embargo, en el momento en que Lee pateó a Aku, el ninja de hielo estalló en una explosión de agua que empapó por completo al genin vestido de verde. Después de un momento de confusión, Lee se dio cuenta de lo que pasó. Ya veo. Usaste body replacement con uno de tus clones, tal como lo hizo Naruto-kun. Aku se encogió de hombros. Somos compañeros de equipo después de todo. Los tres Aku sacaron varios en boncada uno y comenzaron a arrojar a Lee con ellos. El ninja vestido de verde logró esquivar la mayoría, pero algunos se incrustaron en su carne, causándole algo de dolor aunque no causaran mucho daño. Lee logró alcanzar a otro Aku y le dio un puñetazo en la cara, una vez más convirtiéndola en agua, empapando a Lee una vez más. Aku y su clon restante decidieron lanzarse hacia Lee desde lados opuestos antes de que destruyera al último clon. Aún así, Lee logró bloquear ambos ataques y, en una demostración de velocidad insana, golpeó al Aku real y destruyó al último clon, que empapó aún más a Lee. Luchar contra tus clones fue un desafío digno, pero creo que esto termina ahora, dijo Lee mientras se preparaba para atacar al Aku real. No podría estar más de acuerdo, respondió Aku mientras hacía un sello manual. Lee cargó contra Aku, pero se dio cuenta de que no se movía tan rápido como debería. Él también tenía frío, mucho frío. El hielo crecía por todo su cuerpo, ralentizándolo y atrapándolo dentro de un bloque de hielo. Probablemente pensaste que un poco de agua no te haría daño, y no te importaba estar empapado cuando destruiste mis clones, dijo Aku mientras caminaba hacia el congelado Lee, cuya cabeza era la única parte de su cuerpo que no estaba encerrada en él. Hielo. Ríndete, has perdido. ¿Rendirse tan pronto? Eso sería mayormente poco juvenil. Lee respondió, mientras trataba de luchar. No hay forma de que rompas ese hielo. Solo un ninja de nivel honin podría. Es imposible liberarse. Lee sonrió con confianza a Aku. No era una sonrisa de suficiencia, sino la alegría de aceptar un desafío digno. Imposible solo significa que aún no se ha hecho. Lee luego comenzó a brillar con una luz verde, mientras el hielo que lo envolvía comenzó a temblar. Incluso si no fuera un sensor, Aku notó que los niveles de chakra de Lee estaban aumentando dramáticamente. El bloque de hielo comenzó a resquebrajarse. No. No puede ser. Puerta de apertura, abierta. El bloque de hielo que atrapaba a Lee se rompió en un millón de pedazos, liberando al ninja vestido de verde, que sonreía con confianza. De vuelta en las gradas, la exhibición de Lee no pasó desapercibida para los ninjas más veteranos que miraban. ¿Gai? ¿Le enseñaste a Lee a abrir las puertas celestiales? Kakashi le preguntó al honey vestido de verde con un aire de incredulidad. Ciertamente lo hice, mi rival. Bai respondió, emocionado como siempre, especialmente ahora que logró sorprender al copy ninja, algo así como una rara hazaña. Pero, eso es algo extremadamente peligroso para enseñarle a un simple geni. Kakashi protestó. No podría estar más de acuerdo, pero Lee es más que capaz de manejar la reacción de las puertas, y conoce sus límites y en qué situación debería usarlos. Gai explicó. Kurenai, que escuchó la conversación, estaba preocupada. Si ese chico es capaz de usar las puertas celestiales, entonces acuesta en problemas. Naruto y Hinata notaron la reacción de su Honin-sensei y decidieron que deberían obtener algunas respuestas. Kurenai-sensei, ¿de qué hablaron Kakashi-sensei y Busibro-sensei sobre esas puertas celestiales? Preguntó Naruto. Como probablemente aprendiste en la academia, nuestro sistema de chakras tiene 8 puntos que actúan como represas que regulan el chakra que fluye a través de nuestro cuerpo, comenzó Kurenai. Sin embargo, hay una manera de abrir temporalmente esas represas, aumentando el chakra que fluye a través del cuerpo. Esto tiene una multitud de efectos secundarios positivos, como mayor fuerza, velocidad y potencia. Pero tiene una desventaja, ¿no? Hinata supuso. Kurenai asintió hacia ella. Sí. Este aumento de poder es temporal, y cuando finaliza, hay una reacción violenta masiva que daña tu cuerpo, que empeora a medida que abres más puertas. En algunos casos, el daño puede ser irreversible. Y si abres las 8 puertas, si bien te dará el poder de un dios, morirás poco después. Naruto y Hinata reflexionaron sobre las palabras de su Sensei. Ahora ambos también compartían su preocupación por el hice ninja. Gai-sensei, ¿cuántas puertas puede abrir Leesan? Preguntó Hinata. Me alegro de que hayas preguntado. Lees ya puede abrir hasta 5 puertas. Toda una hazaña, ¿no te parece? Bai declaró con orgullo. Si bien la mayoría de los genin no sabían si eso era mucho o no, todos los honin se ahogaron visiblemente. Kurenai parecía como si fuera a tener un ataque al corazón. Aku. La maestra de Genjutsu gritó. No puedes dejar que abra más puertas. Tienes que terminar esto lo antes posible. No temas, Kurenai. Lees sabe que este combate no es una cuestión de vida o muerte. No arriesgará ni la seguridad de su rival ni la suya propia abriendo más puertas de las necesarias. Bai intercedió. Sin embargo, sus palabras hicieron poco para calmar a Kurenai. Ese fue un buen calentamiento. Luchemos de verdad. Lees gritó y se lanzó hacia Aku, con el puño en alto visto para atacar. Aku logró esquivar el ataque y Lees golpeó el suelo, haciendo temblar a toda la instancia. Aku tragó saliva, inquieto. Su fuerza y velocidad aumentaron dramáticamente. Si dejo que me golpeé, se acabó, pensó el ninja de hielo mientras comenzaba a pensar en posibles estrategias para contrarrestar el aumento de poder masivo de Lees. En su mayor parte, Aku trató de huir de Lees, tratando de ganar tiempo. Él esquivó o redirigió los golpes y patadas viciosos de Lees, pero nunca los bloqueó. Si intentaba bloquearlos, todo habría terminado. ¿Estás tratando de ver cuál de nosotros se cansa primero? Preguntó Lees, sin disminuir la velocidad de su ataque. Muy bien, acepto tu desafío. Maldita sea, esto no se ve bien. Aku siguió esquivando golpes, pero estaba empezando a quedarse sin aliento. De repente, una idea se formó en su cerebro. Creo que esto podría funcionar. Aku pensó, e hizo un sello con una sola mano. Jutsu de la niebla oculta. En unos segundos, una espesa nube cubrió el campo de batalla. Lees perdió el rastro de su oponente y se vio obligado a detener su ataque. En las gradas, Kurenai suspiró visiblemente. Buen trabajo, chico. Eso podría darte algo de tiempo para recuperarte, y tal vez incluso puedas tomarlo con la guardia baja, pensó el Honin de ojos rojos. Mientras tanto, dentro de la niebla, ambos combatientes planeaban su próximo movimiento. Este Jutsu es fácil de aprender y lanzar. Pero sin matar en silencio, no es tan útil como podría ser. Mi sigilo no es tan bueno como el de Zabuza-sama, pero creo que será suficiente para este oponente. O así que yo espero. Aku-san me obligó a ponerme a la defensiva. Intentará tenderme una emboscada en cualquier momento. Si sé de dónde viene el ataque antes de darle tiempo para moverse, la victoria será mía. Un silbido alertó al genin vestido de verde, quien atrapó en su mano un trío de Sembon un segundo antes de que se incrustaran en su cuello y los arrojó lejos. Lees inmediatamente corrió hacia donde venía el Sembon, pero Aku ya se había movido. Nuevamente, el silbido del Sembon volando alertó a Lees. Esta vez, sacó un kunai y los detuvo, mientras corría hacia la ubicación de Aku. El ninja de hielo ya se movió, pero esta vez Lees escuchó el sonido de sus pasos. Una idea se formó en su mente. Cuando llegó una nueva andanada de Sembon, Lees la contrarrestó lanzando varios kunai en la dirección opuesta, lo que detuvo las armas mucho más ligeras y siguió volando hacia Aku. Prestando atención al sonido, Lees corrió hacia el mismo lugar al que Aku corría y griega. Torbellino de Konoha. La patada voladora de Lees impactó a Aku en el torso, enviando al ninja de hielo volando hacia atrás, girando en el aire. La niebla se disipó casi instantáneamente. Oh hombre, eso no se ve bien para Aku, murmuró Naruto. Ten fe en él, Naruto. Aku aún no ha jugado todas sus cartas, le dijo Kurenai a la rubia, quien la miró un poco desconcertada. Tus tácticas son inteligentes y tu habilidad es digna de admirar, Aku-san, díjole mientras caminaba hacia Aku, quien trató de ponerse de pie lo más rápido que pudo. Siento que la pelea ya ha terminado, pero si deseas continuar, no te disuadiré. Sí, no me voy a rendir todavía, dijo Aku mientras se agarraba los costados doloridos de su torso. Al menos no hasta que lo probé todo. Muy bien. Los oponentes que luchan hasta el final son contra los que más me gusta luchar. Tus llamas de juventud también arden, aunque no tanto como las mías. Lee gritó emocionado mientras se preparaba para terminar la pelea. Si ese es el caso, entonces toma esto. Gritó Aku mientras hacía varios sellos manuales. De repente, Rogle se encontró atrapado dentro de otro bloque de hielo, con solo su cabeza libre. No tenía miedo en lo más mínimo, esto era algo de lo que podía salir fácilmente. Sin embargo, por alguna razón, este hielo se sentía, diferente al hielo que Aku había usado antes. ¿Esta es tu carta de triunfo? Estoy muy decepcionado, Aku-san, de verte usando algo que demostró ser ineficiente antes, dijo Lee, sacudiendo la cabeza. Intenta romper ese hielo entonces, si estás tan seguro, lo desafió Aku. Muy bien. Lee trató de romper o derretir el hielo con la fuerza de su chakra, pero este hielo resultó ser mucho más resistente que antes. Veo que hay más en este jutsu de lo que inicialmente pensé, pero no importa. No hay hielo que mis llamas de juventud no puedan derretir. Puerta de la curación, abierta. Con un aumento de potencia adicional, el hielo no tendría ninguna posibilidad. Pero para sorpresa de Lee, la segunda puerta permaneció cerrada. Puerta de la curación, abierta. Abierta. Ope-e-e-e-e-en. Ahórrate el esfuerzo, no podrás abrir más puertas, le dijo Aku con calma a Lee mientras hacía un sello manual. Picos de hielo comenzaron a crecer cerca de la cara de Lee, quien se estremeció cuando un pico se acercó demasiado a su mejilla. Ahora ríndete. No hay manera de que puedas romper ese hielo, no quiero infligirte daño innecesario. Lee luchó por última vez, pero sus esfuerzos fueron en vano. A pesar de que le enseñaron a nunca darse por vencido a largo plazo, Gai también le enseñó a Lee que hay momentos en los que debes retroceder y luchar otro día. Parecía ser una de esas situaciones. Veo que no hay nada que no pueda hacer. Está bien, admito que esta vez, la victoria te pertenece. Pero no creas que esto termina aquí. Una vez que redoble mi entrenamiento, te desafiaré nuevamente y ganaré. Lee declaró con orgullo. Aku no pudo evitar sonreír. Lo estaré esperando. Proctor, deseo renunciar. Lee le dijo a Yugao. La mujer de cabello púrpura levantó una ceja hacia él. ¿Está seguro? Muy seguro. El supervisor se encogió de hombros. Muy bien. Ganador del combate y último finalista, Aku Yuki. Después de ser declarado ganador, Aku cayó de rodillas y se desplomó, exhausto. Yugao pasó junto a él y le puso una mano en el hombro. Buen trabajo, chico, le susurró al oído. Uh, Aku-san. ¿Te importaría sacarme de este bloque de hielo? Preguntó Lee. Oh, cierto. Lo siento, se me olvidó un poco. Aku respondió, riéndose un poco. Sin embargo, en lugar de hacer un sello manual o algo similar, Aku tocó la frente de Lee y, de repente, el hielo desapareció como si nunca hubiera estado allí. Lee tardó unos segundos en darse cuenta de lo que había sucedido. Espera un minuto, ese hielo, era un genjutsu. Lee exclamó al darse cuenta. Ciertamente. Si hubieras llegado a esa conclusión un minuto antes, habría perdido el partido, le dijo Aku. Lee apretó los dientes con ira y sus ojos comenzaron a lagrimear. Tenía la victoria allí mismo y la dejó escapar entre sus dedos vendados. Aku tenía miedo de lo que haría el genin de las cejas gruesas después de darse cuenta de que había sido engañado. Pero luego se secó las lágrimas y sonrió brillantemente. Oh, no puedo enojarme contigo por un error que cometí. Lee dijo en un tono extrañamente alegre. Entrenaré aún más duro para asegurarme de que algo así nunca suceda la próxima vez. Y si sucede, correré cien vueltas alrededor del pueblo, en mis manos, con una sola mano, mientras cargo una roca. Aku estaba un poco desconcertado por el extremo autocastigo de Lee, pero no dijo nada. Y sigue entrenando también, para que cuando llegue el día en que nos enfrentemos de nuevo, sigas siendo un adversario digno. Lee dijo. Aku sonrió. No te preocupes, no tengo planes de debilitarme. Con ese. Ambos combatientes regresaron a sus equipos. Buena, Aku. Naruto victorió mientras empujaba al ninja de hielo en un abrazo de oso. Los tres vamos a la final. Estuviste increíble ahí abajo. Hubo momentos en los que tuve miedo de que perdieras, agregó Inata. Gracias a los dos, respondió Aku. Aunque la suerte jugó un papel en mi victoria. Si Lee se hubiera dado cuenta de mi genjutsu, habría ganado. Pero no lo hizo, intervino Kurenai. La belleza y el peligro de un genjutsu es que muchas veces proviene de no ser identificado como tal a tiempo. Lo hiciste bastante bien, Aku, y tu victoria es completamente merecida. Mientras tanto, Lee, esta vez sin contener las lágrimas, caminó hacia su sensei. Gai sensei, lamento haber perdido. Nos avergoncé a ambos. Aceptaré cualquier castigo que considere apropiado, le dijo sombríamente Lee a su sensei. Idiota. Vai gritó mientras golpeaba a Lee en la espalda con un puñetazo en la mandíbula, atrayendo la atención de todos. Gai sensei. Tenten preguntó con miedo. ¿Crees que tu derrota me da vergüenza? No es así. Me da alegría como ninguna otra, porque incluso si perdiste, lo diste todo y mostraste a todos los resultados de tu arduo trabajo. Vai gritó emocionado cuando él también comenzó a llorar. No hay vergüenza en perder si tu corazón permanece invicto. Esta no será la última derrota que enfrentarás, eso es seguro. La vida está llena de fracasos. Pero eso no importa mientras sigamos adelante y luchemos por lo que nos encanta. Gai sensei, oh, perdón por pensar que te había avergonzado, tienes toda la razón. Lee exclamó apasionadamente mientras abrazaba a su sensei. Está bien, Lee. Gai sensei. Sotavento. Gai sensei. Para sorpresa de todos, la arena improvisada se convirtió en una playa donde el sol estaba cayendo. Las olas comenzaron a romper contra la orilla cuando el maestro y el estudiante se abrazaron. Está bien, basta de eso. Gritó Jiraiya, haciendo que Gai y Irei rompieran su abrazo, disipando la ilusión. Entonces, las preliminares terminaron. Felicitaciones a todos los que pasaron a la final. Dichos finalistas vitorearon de alegría. ¿Pueden bajar todos los finalistas? Preguntó Yugao, y Genin hizo lo que le indicó. Ahora, la parte final del examen se llevará a cabo dentro de un mes a partir de hoy y será como un torneo de peleas uno contra uno, que terminará en el momento en que tengamos un campeón, explicó Jiraiya. ¿Y dicho campeón se convierte en Chunin? Adivinó Aku. Yugao negó con la cabeza. No. Habrá varios examinadores que revisarán tu desempeño. Sus informes se enviarán al ocaje y sus asesores, quienes decidirán el nuevo Chunin en función de ellos. Es posible que pierdas tu primera pelea y aún así obtengas un ascenso. Pero recuerda que si ganas, podrás pelear más y tendrás más posibilidades de impresionar a los examinadores. Espera, el ocaje decide si soy un Chunin o no? Preguntó Karui, un poco indignada. Lo siento, me refiero al ocaje para los ninjas de Konoha. Para los ninjas que no son de Konoha como tú, los informes se enviarán a los jefes de tus aldeas, quienes decidirán si merece ser Chunin o no, aclaró Yugao. Jiraiya dejó escapar una risa abundante. Sería increíblemente injusto si dependiera de mí decidir las promociones de ninjas extranjeros, ¿no lo crees? Es sentido común. Los enfrentamientos para las finales se decidirán al azar, al igual que los preliminares. Si miras hacia arriba, la pantalla mostrará la primera ronda de peleas. La pantalla gigante encima de ellos cobró vida una vez más, mostrando los 12 nombres. Primer partido. Sasuke Uchiha vs Akuyuki 2 do partido. Shoji Akinichi vs Karui 3er partido. Naruto Uzumaki vs Temari 4 to partido. Hinata Yuga vs Tamaki 5 to partido. Tenten vs Gaara 6 to partido. Karin Uzumaki vs Fu 7 o partido. Ganador del 1er partido vs Ganador del 2 o partido 8 o partido. Ganador del 3er partido vs Ganador del 4 o partido 9 o partida. Ganador de la 5to partida vs Ganador de la 6to partida partido final. Ganador del 7 o partido vs Ganador del 8 o partido vs Ganador del 9 o partido Sasuke y Akuse miraron, ambos tratando de ocultar sus reacciones. Karui sonrió mientras miraba con confianza a Shoji, quien la miró con nerviosismo. Naruto y Temari se sonrieron el uno al otro, mostrando su entusiasmo por probar sus habilidades uno contra el otro. Hinata y Tamaki compartieron una mirada de indiferencia, antes de que ambos se sonrieran cortésmente. Tenten miró a Gaara con un poco de miedo, quien no se molestó en mirarla. Karin le lanzó a Fu una mirada determinada y desafiante, y al darse cuenta de esto, Fu sonrió brillantemente y la saludó con la mano. Karin suspiró derrotada. No hay forma de crear una rivalidad épica con este imbécil de cabello verde, ahora que sabes quien será tu primer oponente, mi consejo es que entrenes como si no hubiera un mañana, comenzó Jiraiya. Los campos de entrenamiento 14, 16 y 18 han sido reservados para Tsuna, Taki y Kumo respectivamente, y han sido marcados con banderas con el símbolo de dichos pueblos. Un bote los sacará de aquí. Buena suerte a todos, y nos vemos en un mes. Fin de la teoría, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.